plantearlo con revoluciones sociales. Por eso el tema, un poco con el paso del tiempo, Wikileaks se diluye, pero se mantiene un poco la idea y eso es lo que quiero explicar respecto de los invitados. Entonces tenemos Daniel Granados, que no estaba planteado para este panel, pero ayer hubo petición generalizada de que lo incluyéramos, porque Daniel viene de Barcelona y estuvo en las acampadas de Barcelona y en todo el tema del movimiento del M15 y demás, que en este momento sería como uno de los mejores ejemplos del tema que nos convoca, que es redes sociales, revoluciones sociales. Al lado está Juan Gabriel Gómez, Juan Gabriel es profesor, politólogo de la Universidad Nacional del Instituto IEPRI y ha hecho un seguimiento del tema de Wikileaks, que era como el eje central inicial, adicionalmente con su propia historia en torno a Wikileaks, porque él trató de hacer una donación a Wikileaks, el banco la demoró y finalmente la rechazó porque podía perjudicar su reputación y entonces él ha estado con su propia defensa en torno a, yo quiero darle plata, 30 dólares, lo que sea a Wikileaks y por qué no lo puedo hacer si es desde mi cuenta y nadie ha dicho que esto no sea legal. Entonces Juan Gabriel está con nosotros. Al lado de Juan Gabriel está Carlos Alfonso, Carlos Alfonso Pereira es abogado brasileño, trabaja temas de propiedad intelectual, es líder de Creative Commons en Brasil y adicionalmente forma parte del board de ICANN por parte de la sociedad civil. Ahora el corrí. Pero parte de la historia, la razón por la que también desde el principio pensé que Carlos debería estar en este panel, es que cuando inicia el tema de Wikileaks, las primeras reacciones que se dan es en torno a temas de hospedaje y temas de nombre de dominio, todos temas que se relacionan con gobernabilidad de internet y que tienen que ver con ICANN, entonces creo que es algo que también es interesante mirar, como tenemos un internet libre pero que es fácilmente controlable y esto que tiene que ver con las revoluciones sociales, pensemos simplemente que en Egipto en el momento en que se desata realmente todo el problema es cuando hay un corte de internet, entonces es que tanto influye todo el tema también de arquitectura relacionada con la legalidad y pues en eso nadie mejor que Carlos Alfonso. Simón Wiches es parte del colectivo parodiario, me imagino que es poco lo que hay que agregar a eso, excepto que creo que pensar el tema de redes sociales, internet y demás sin pensarlo con un ingrediente de política y humor, pues no tiene gracia, entonces Simón tiene el papel. Y al lado de Simón tenemos al periodista Ricardo Galán que desde su óptica también puede pensar el tema de medios, revolución social e internet, creo que el coctel está servido para plantear una discusión que no es necesariamente una discusión sin que ustedes participen y aporten también. Como moderadora está Maritza Sánchez, también comunicadora social de la Universidad de Antioquia, que bueno, a quien le entrego el micrófono a partir de ahora y que espero pues nos gocemos las próximas dos. Muchas gracias. Bueno, ya pues como para arrancar así de una vez, creo que lo primero que valdría la pena sería conocer qué punto de vista tienen las personas que participan en este conversatorio o qué definición más bien tienen sobre el término revolución, para que luego si empecemos a conversar sobre qué tipo de movilizaciones, levantamientos civiles o revoluciones realmente se están generando con el apoyo de medios sociales, pero digamos que para ustedes, ¿qué es una revolución? He tenido el honor de que me hayan diferido el uso de la palabra, ahora sí se oye más claro. Todos tenemos una idea más o menos clara de lo que es una revolución hasta la revolución americana de 1776, sin embargo la idea de revolución hacía referencia a un ciclo en física, a que se completara una revolución justamente, pero con la revolución americana las cosas cambiaron y entró en nuestro vocabulario la idea de que una revolución es realmente un cambio sustancial en ese momento de la forma de gobierno, la revolución francesa y las insurrecciones de 1789, las insurrecciones en Francia la de 1848 y otras insurrecciones que hubo en Europa durante esa época, le agregaron un contenido social a la idea de revolución y en 1917 con la revolución rusa, entonces la idea de revolución ya se carga de otro contenido y es la idea de transformar no solamente la estructura política, la manera como se toman las decisiones, sino también la forma como se distribuyen recursos en la sociedad y por eso entonces la idea de revolución se ligó a la idea de un cambio sustancial, no solamente la estructura política, sino también de la estructura social y económica. Yo empezaría si esa es la pregunta por ahí. Bueno, estoy recién llegado a esta mesa, ni sabía que iba a estar, pero bueno, la idea de revolución que a mí principalmente más me interesa tiene dos líneas, por un lado lo que Santiago Albarrico comentaba en un texto que le encargué yo para una publicación que tenemos y él decía que en lo social hoy en día cuando hablamos de revolución habría que cambiar el término y hablar de devolución, de alguna manera de devolución de aquellos derechos que nos habían sido expropiados y también hablaba de los recursos y entonces a mí me interesa ligar la palabra revolución a la idea de devolución de esos derechos. Y luego por otro lado lo que más me interesa en el contexto contemporáneo de una revolución de alguna manera es la arquitectura que precisamente posibilita esa revolución o esa rebelión o esa voluntad colectiva de transformar las cosas y esa arquitectura como bien sabéis por el contexto donde estamos se encuentra ahora mismo en el mundo virtual y yo creo que hablar de revolución tiene que hoy en día ir ligado a la idea de la arquitectura social virtual que permite la comunicación que favorece esa potencial revolución. Entonces continuando un poquito y disculpándome por mi portuñol porque me parece que soy lo único que no es naturalmente hispanohablante acá en ese panel. Cuando pienso en revolución y pensando específicamente en revolución con tecnología siempre me queda la lembranza de un texto llamado Control Revolution como uno de los primeros textos sobre las promesas de que la Internet podría hacer una verdadera revolución de control. Pero es interesante que este texto que fue escrito por un jornalista, un periodista de The New York Times en fines de la década de 90, él ha dicho que la Internet sería una revolución del control individual. Que me parece interesante y voy apenas a empezar el debate después podemos volver a ese tópico, es que será mismo que Internet es una revolución de control individual o será que Internet es una revolución de control colectivo. La cuestión de control colectivo y control individual acá es muy interesante para nosotros porque cuando hablamos de control individual, ¿control de qué? Control de nuestras expectativas, de nuestras intenciones, deseos, con lo que gustaría hacer online, lo que gustaría hacer en la social media. Y me parece que acá tenemos una cuestión interesante para tener esta conversación sobre revoluciones en el taller de social media, porque mucho se habla sobre el papel, sobre el rol de la social media con las revoluciones de los países árabes, de Egipto, de Tunisia, pero gustaría solamente de colocar acá una cuestión que me parece interesante sobre revolución. Si revolución es cambio, si revolución es transformación, esa transformación siempre es una transformación positiva y caso no sea positiva, ¿cuál es la transformación que la social media repercute hoy en control de individuo sobre su experiencia en Internet? Y le pregunto eso especialmente por una característica muy peculiar y muy peligrosa de la social media que es la customización, que es la personalización, que es la experiencia de Internet siendo cada vez más individualizada. Entonces, ¿será que es control revolución, es control individual que se hablaba en fines de década de 90, será un control comercial para la customización de Internet? Entonces, solo una pregunta para iniciar nuestro debate. Bueno, buenas tardes. En el caso nuestro del grupo parodiario, nosotros hemos entendido la revolución como movimiento y muchas veces es tratar de identificar los organismos con que esta sociedad tan mediatizada tratan como de adormilar y perpetuar como el status quo. Es decir, muchas veces sucede como con la idea de que lo viejo y los valores viejos son los que nos tienen jalados hacia atrás, entonces vamos a entrar con la nueva tecnología, vamos a hacer todas las revoluciones por Internet sin darnos cuenta, por ejemplo, que la Internet muchas veces puede estar sirviendo también como un medio de control. Y creo que en los últimos años nos hemos dado cuenta de eso. Ahora que hablan de Egipto, hay un caso, por ejemplo, en el grupo de nosotros que a cada rato recibimos propuestas de un grupo que se llama Egipciémonos. Y a nosotros nos parece absolutamente ridículo ese término Egipciémonos porque quiere decir es, cojamos lo que está de moda, tratemos de repetirlo y tratemos siempre de empezar a hacer lo que están haciendo los demás sin empezar a pensar nosotros, sino simplemente metámonos dentro de una moda que fue un poco lo que pasó con las últimas campañas políticas en relación con lo que pasó con la campaña de Obama en Estados Unidos. Nosotros hemos estado siempre pensando básicamente qué es lo que está ocurriendo con los medios, con la cultura, hacia los individuos, pero sobre todo hacia la cultura general y cómo, por ejemplo, se empiezan a crear unas estéticas mayoritarias que empiezan a hacer que la gente se adormile y simplemente caiga en la quietud, que es lo que nosotros pensamos que es lo más nocivo para un... pues de las cosas más nocivas que le puede pasar a una cultura y en este caso específico a nuestra cultura. Nos hemos dado cuenta que a veces Internet que se pinta como una revolución aparece también como un anestético para que la gente se quede en su casa participando desde su computador y en verdad no termine dando el paso más allá del cambio real. Entonces hemos estado tratando nosotros desde el grupo de generar contenido, pero a la vez de no dejar ese contenido solo en Internet, sino de salir a la calle y tratar de hacer estrategias aplicadas para que las cosas cambien, por lo menos en nuestro entorno inmediato. Entonces la revolución para nosotros es eso, es movimiento. Buenas tardes a ustedes y a los que nos siguen por la web. Bueno, aventurando una definición yo diría que la revolución es un cambio radical en el comportamiento de las personas, un cambio radical en el comportamiento de las personas que rompe paradigmas y transforma a la sociedad y no necesariamente cuando yo hablo de revolución o entiendo la revolución, hablo de cosas violentas o de temas políticos. Me parece que una revolución es la minifalda, por ejemplo, que cambió la manera como la mujer se vestía y transformó esa manera de ser de la mujer a nivel mundial. El trabajo, la mujer trabajadora cambió la relación de familia y no solo en un país, sino en todo el planeta. Me parece que la revolución hay que entenderla, o yo la entiendo, en ese ámbito global. Que para el caso de las redes sociales, me parece que simplemente son una manifestación más de la verdadera revolución que está ocurriendo con la aparición del internet y de todas estas herramientas de comunicación y es como está cambiando lenta, pero sólidamente y profundamente la manera como la gente se relaciona con las cosas que pasan y con el manejo de la información. Me parece que la gran revolución se está produciendo, es la relación del público con los medios de comunicación, donde el público se está apoderando del control remoto, por decirlo de alguna manera, y está tomando decisiones que rompen la organización tradicional de los medios de comunicación. Yo entiendo así el término de revolución aplicado a lo que hago yo, que es el periodismo. Yo quisiera proponerles un ejercicio y es que veamos si a través de medios sociales como Twitter, Facebook, Ustream, no sé, pues a través de diferentes estrategias en medios sociales, realmente se ha generado un movimiento social, hablando del caso por ejemplo del 15M, no sé, también relacionándolo con movimientos civiles o levantamientos civiles en Brasil y pues también hablando del caso colombiano, podemos hacer ese ejercicio de cómo ven ustedes la real utilidad de estos medios sociales en movilización social. ¿Seguimos en el mismo orden o hacemos una revolución en el orden de uso de la palabra? Un libro más o menos reciente de Kurt Schock, que se llama Insurrecciones Desarmadas, hace una interesante recapitulación de movimientos que han usado estrategias de lucha no violenta para conseguir un objetivo político de cambio, entonces lo que él hizo fue analizar la experiencia de varios países, Sudáfrica, Nepal, China, Birmania, hay otros dos que Filipinas y se me escapa otro. Lo interesante de la comparación es que hay casos exitosos y casos que no son exitosos. De esa comparación de casos exitosos y no exitosos, lo que Schock destaca es, entre las varias lecciones, una de ellas que es sustancial es que para que un movimiento no violento tenga éxito es absolutamente crucial que cuente con una red de comunicación que no pueda ser perturbada o que no pueda ser desactivada por el oponente, por el gobierno que quieren derrocar. Lo decisivo a mi juicio de la experiencia de Túnez y de Egipto tiene que ver con eso, con la manera como Facebook fue usado en el caso de Túnez, como la gente reaccionó en Egipto, como Google puso una aplicación disponible para la gente en Egipto para que pudiera coordinar sus acciones. Sin embargo, esa no es toda la historia, porque hay un libro también más o menos reciente, Evgeny Morotsov, básicamente con un gran escepticismo acerca del potencial revolucionario de este cambio tecnológico. La experiencia de Morotsov, porque él es de Bielorrusia, es la que en Bielorrusia se ha tratado de promover un cambio político desde el espacio de las redes sin mucho éxito. El último intento fue el de una convocatoria a un movimiento también no violento, que era el de que la gente sencillamente sin decir nada, se quedara parada en el espacio público como una evidencia de protesta contra el régimen. La última cosa que hizo el presidente de Bielorrusia fue mandar a detener a todo el mundo, como una forma de aplastar ese movimiento. Entonces, cuando uno piensa en la conexión que hay entre tecnología y cambio social, pues no hay una respuesta unívoca, lo que uno tiene que mirar es bajo qué condiciones esa relación es positiva y a lo que he hecho alusión aquí es a que, por lo menos un factor decisivo es el que un movimiento no violento cuente con una infraestructura de comunicación que no pueda ser perturbada o desactivada por el gobierno oponente. Sí, en el caso del movimiento 15M en el Estado español, hay que decir que sí que tiene un importante papel el tema de las redes sociales, en el caso sobre todo de Twitter, y hay que explicar, o al menos esta es mi opinión, que la arquitectura virtual, la masa crítica que se genera en las redes sociales y que luego sirve para arrancar y para sostener el 15M, viene de los movimientos de resistencia a la conocida Ley Sinde, algo me parece a lo que está pasando aquí con la Ley Lleras. A raíz de la Ley Sinde, en Internet, en Twitter y en Facebook, se generan una serie de hashtags que son masivamente utilizados, sobre todo el de Ley Sinde y el del movimiento que ha sido bastante conocido, no sé a qué ha llegado, el de No Les Votes, que básicamente la campaña que promovían era no votar a los partidos que estaban detrás y que apoyaban, que daban su apoyo a la Ley Sinde, que básicamente lo que pretendía era algo parecido a la Ley Lleras, que era acercar el espacio digital en beneficio de una industria cultural que ejerce el lobby muy potente en el Estado español, dentro del Ministerio de Cultura. Esa arquitectura social que se conformó detrás del movimiento contra la Ley Sinde y a raíz de hashtags como No Les Votes, ha servido de alguna manera de raíz, de estructura social, que luego ha sido trasladada a un contexto un poco más transversal, políticamente hablando, más amplio, y que ha aumentado cuando se ha puesto a discutir o a promover temas como si en el Estado español se dio una verdadera transición a la democracia a finales del año 70, qué calidad democrática tenemos, qué acceso a los recursos básicos tenemos, y a raíz de eso, de esa génesis del movimiento contra la Ley Sinde, se ha generado esa masa crítica tan importante que ha sido y que es el movimiento 15M ahora mismo en el Estado español, con lo cual, bajo mi punto de vista, es esencial este contexto digital, estas redes sociales. Y por otra cosa, por lo que comentaba el compañero, porque ha servido para a tiempo real desarticular las constantes campañas que desde los medios de comunicación se han intentado lanzar contra el movimiento 15M, intentando desprestigiarlo, diciendo que era un movimiento antisistema, violento, desarticulado, desorganizado, y lo que se ha ido demostrando a tiempo real, todo el tiempo, es que precisamente era todo lo contrario, un movimiento formado a través de una inteligencia conectiva, proactiva, muy bien organizada, y que ha funcionado, y que está funcionando, ahora mismo ha pasado de las plazas públicas principales en cada una de las ciudades del Estado español, a los barrios, y se han construido asambleas de barrio que están empezando a funcionar a través de pequeñas subcomisiones, según cada uno de los temas, y realmente es un movimiento muy interesante, que sería muy difícil sostener sin el espacio virtual. Entonces, refletiendo un poquito sobre la experiencia de Brasil, nosotros tuvimos algunos movimientos de ciberativismo que fueron muy provechosos, con algunos resultados muy positivos en Brasil. Lo primero, nosotros lo llamamos de Mega No, o Mega No. Lo Mega No fue un movimiento creado para combatir la aprobación de una legislación sobre crímenes digitales en Brasil. Fue creado inicialmente para se oponer a esa legislación, y obtuvo una petición online con muchas y muchas adhesiones de muchas personas, y creó movimientos por varios de los estados brasileños, incluso en Brasilia, y siendo una movimentación muy fuerte, contraria a la aprobación de esta ley de cibercrimes, que aún hoy tramita en un congreso brasileño, aún hoy camina en un congreso brasileño, no fue aprobada aún, y en gran parte por este movimiento de ciberativismo, que fue un gran éxito en Brasil. Un otro movimiento fue un movimiento online de creación de una iniciativa que nosotros llamamos Ficha Limpa, o podría traducir como Formulario Limpio, o una campaña que intentó evitar que políticos que tenían condenaciones judiciales concorrentes en las próximas elecciones. Ese movimiento fue muy interesante porque ello nació en internet, se desarrolló en internet brasileña bastante, y con eso llegó incluso a tener una decisión judicial que apoyó, que suportó esta iniciativa, y esta fue una ley que se discutió si va o no, si iría o no, si aplicar a las elecciones brasileñas del año pasado, pero por cierto va a se aplicar en las elecciones brasileñas del próximo año. Y solamente hablando un poquito sobre infraestructura de comunicaciones, que nuestro colega estaba hablando acá también, Egipto y Tunis son dos ejemplos muy interesantes, porque algunos críticos de las transformaciones que las social medias nos producen han dicho que una social medias solo, solamente la red social, no crea una revolución. Sí, eso puede ser verdad, porque si analizamos la situación de Egipto, es claro que el desempleo, la situación económica y social de todas aquellas personas fue fundamental para este movimiento, pero experimenta cortar la internet de esas personas que en este exacto momento queda claro que si es verdad que la red social solamente por sola no crea la revolución como un todo, es un componente esencial de organización, de movilización, como Daniel estaba hablando, y cuando el gobierno corta la internet, quedó claro para esas personas que aquel gobierno no era un gobierno que estaba procurando una salida, una solución amigable, porque cortó, cerró, quitó un servicio que es esencial especialmente para una juventud que fue a las calles para combatir, para protestar. Entonces, me parece interesante acá percibir como la cuestión de la infraestructura es fundamental para comprender el escenario de las transformaciones sociales, especialmente de las evoluciones árabes, que se han presentado en Egipto y en Tunís. Bueno, yo creo que, por lo menos en el caso de Colombia, la percepción mía es que, o sea, se están dando pasos, pero todavía falta mucho porque creo que hay un, digamos, depende de lo que uno en realidad pretenda revolucionar, es el tema. Digamos, los temas de desigualdad, los temas de violencia, los temas de injusticia, digamos, están, digamos, tenemos el contexto de que somos un país con una gran población rural, población que no tiene todavía acceso a internet, en ese sentido, estamos absolutamente urbanos cuando los problemas que en este país no son solamente urbanos. tenemos un caso, por ejemplo, de éxito, que fue la gran convocatoria contra las FARC del 8 de febrero, que, digamos, la tengo tan presente porque por eso nació el pequeño tirano, que es la historia, la tira cómica que hacemos nosotros, el dibujo animado. Sin embargo, creo que ahí hubo como un, eso no fue una tan llamada revolución de internet, se le llamó revolución de Facebook, pero estuvo más soportada en los medios tradicionales y en el apoyo de los medios tradicionales que en el apoyo de los nuevos medios. Cosa que en mi concepto hizo que se generaran unas expectativas muy complicadas frente a lo que pueden alcanzar los medios en Colombia en este momento, sobre todo internet. Y eso ocasionó luego, por ejemplo, un descalabro como lo que ocurrió en las elecciones con la ola verde y que ha hecho, por ejemplo, que ese impulso que se iba ganando y que se iba alcanzando poco a poco, porque la verdad yo creo que no hemos de conquistar de una sola, de un solo golpe, la revolución por internet, pero creo que sí había avances. Y creo que, digamos, el hecho de que, por ejemplo, en un país con tan pocos canales de televisión estén generándose mucho contenido hoy en día, o sea, hablo del pequeño tirano, pero también hablo de internautismo, hablo de muchas otras cosas que están hablando, creo que esos son pasos de la revolución y creo que eso se, digamos, el descalabro que hubo después con las últimas elecciones hizo que se generara un pesimismo alrededor de esto que creo que ha sido muy difícil porque pasamos de, con las redes se puede todo, ahora con las redes no se puede nada. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que seguir avanzando pasos cortos porque la verdad no podemos alcanzar, pues digo, nadie espera que le corten el internet, pero yo pensaría que no tenemos que esperar a una situación tan radical para aplicar el cambio desde donde podemos, porque claro, yo no me voy a ir al monte donde se solucionan los problemas a bala, si lo puedo hacer desde mi computador, perfecto, pero tengo que aprender a traducir eso en un cambio efectivo y eso es como lo que nosotros estamos tratando de hacer y veo que eventos como el Campus Party están impulsando y es que la cosa salga de la pantalla y empiece a moverse por lo menos en el entorno inmediato. Ahora con lo de la ley Vargas Lleras, pues la ley Lleras que llaman, que nosotros nos reímos porque decimos que si el hecho de llamarlo ley Lleras es porque le quieren recordar la madre al ministro porque en realidad se debería llamar ley Vargas Lleras, exactamente, es recordarle la madre al ministro, entonces me lo confirman, nos la estamos jugando los que, digamos, es una revolución que tendríamos que hacer los directamente afectados, nos están queriendo controlar el acceso a internet y en ese sentido tenemos que ver cómo si esa revolución se va a poder traducir, lo ideal es que nadie quiere un control sobre la internet, pues más allá de la pornografía infantil y todos estos casos que son específicos de criminales, pero nadie quiere que le controle a uno a qué contenido puede acceder y qué contenido puede crear y que quede en manos de terceros la criminalización de ese contenido. Entonces yo creo que este es el momento en que vamos a ver qué tan efectivos podemos ser como internautas y pues vamos a ver, me parece que a las redes sociales les estamos exigiendo y estamos esperando de ellas más de lo que representan o del papel fundamental que desempeñan. Las redes sociales son un medio de comunicación, es el mensajero que lleva un mensaje. Siempre las revoluciones se hacen alrededor de una idea que pretende cambiar las cosas y esas revoluciones se hacían antes con un mensajero que iba llevando el mensaje de uno en uno. Las redes sociales hoy su valor está en que llevan el mensaje de uno a millones casi que de manera simultánea. Pero siempre se necesita una idea, se necesita una propuesta y se necesita apoyo para esa propuesta. Cuando le atribuyen a las redes sociales el haber tumbado gobiernos, me parece que es demasiado generoso y demasiado ambicioso pretender que las redes sociales hacen eso. Lo que hacen las redes sociales es comunicar una idea de alguien que sintonizado con el malestar de la gente logra proponer una solución y motiva a la gente a hacer una acción. Es lo que los gringos llaman el call to action, manejan muy bien los publicistas. Me parece que lo importante para que haya una revolución es que haya una idea, que esa idea obtenga el apoyo que se necesita para movilizaciones a la gente y que esas movilizaciones hagan cambiar a quienes toman las decisiones finales. Pero no podemos esperar más de eso porque las redes son eso, simplemente un medio de comunicación. Un medio de comunicación que está transformando la manera como nos informamos o nos comunicamos. hasta hoy si ustedes se fijan, el funcionamiento de los medios de comunicación es vertical. ¿Qué quiere decir eso? Que alguien decide qué información transmite, cómo la transmite, cuándo la transmite y a quién se la transmite. Y de alguna manera durante siglos ese dominio de los medios de comunicación venía siendo más o menos aceptado por todos. De tal manera que si los gobiernos o los grupos de poder lograban tener el apoyo de los medios, todo el mundo estaba de acuerdo con eso. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que la información es horizontal. Es decir, todos somos iguales frente a la manera como se produce la información y como recibimos la información. Antes, los medios hablaban pero no escuchaban. Uno podía pelear con el radio pero por más que gritara y sus argumentos fueran sólidos, el radio no escucha y la persona que está al otro lado de la pantalla de un televisor no escucha. Las redes sociales han hecho que haya una voz y que esa voz tenga que ser escuchada. Eso cambia la relación de poder. Son muchas las voces que hoy hablan y ya no es fácil mentir. Para un gobierno no es fácil mentir. Miren lo que acaba de pasar en Venezuela. Aguantaron una semana, no aguantaron más porque empezó la presión, la presión de la gente a demandar, a demandar, a demandar. Si eso hubiera pasado en los años 60, en los años 70, inclusive en los 80 o en los 90, eso todavía estábamos convencidos que Chávez andaba de vacaciones. Ahí hay un cambio fundamental que es el empoderamiento de la gente de su capacidad de exigir, de hablar y ser escuchada y de controlar y de controvertir la versión oficial. Apoyado en eso que acaba de decir Ricardo, podríamos hablar sobre cuál es el real control que pueden ejercer los gobiernos sobre Internet. ¿Qué punto de vista tienen ustedes sobre esto? Pues ley Cinde, ley Lleras, leyes de inteligencia contra inteligencia que se están replanteando, transformando en algunos países como en Colombia recientemente. ¿Qué control real pueden ejercer los gobiernos sobre Internet y pues digamos hasta qué punto creen ustedes que ellos pueden como imponer todavía sus esquemas tradicionales y cerrarnos el paso, digamos? Perdóneme que rompa el orden, pero es que hay un ejemplo que me parece es muy bueno para mostrar el poder real que tiene hoy un gobierno sobre Internet. El día que dan, que matan a Osama Bin Laden, ocurren las siguientes cosas. A las 7 de la noche la Casa Blanca anuncia que a las 8 el presidente Barack Obama va a dar una declaración y la noticia vuela inmediatamente por el mundo y empiezan las especulaciones qué pudo haber pasado. Alguien dijo mataron a Osama Bin Laden, otro dijo ¿en dónde fue? En Pakistán. ¿Cómo lo mataron? Cuando el presidente Obama finalmente no habla a las 8 sino a las 9 a mí me dio tristeza verlo en razón de mi experiencia reciente y es que cuando el tipo habló no tenía nada nuevo que decirnos, nada, porque ya lo sabe. Es más, no nos dio toda la información. Había más información en las redes que lo que dijo el presidente del país entre comillas más poderoso del mundo. Él dio una información parcial que ya era una información vieja, llevábamos una hora con esa información discutiendo tanto que ya cuando el presidente Obama habló la discusión era si Estados Unidos había actuado en justicia o aplicando venganza. Ya iba la discusión ahí y no importaba lo que el gobierno fuera a decir. Así que el control que tienen los buenos de la información es ninguno porque en cosa de 60 minutos o de 120 minutos el mundo ya sabía exactamente qué era lo que había pasado, cómo había pasado, quién había hecho el operativo, en dónde había muerto, bla, 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 hasta vía video. Sobre lo que dijo Ricardo ahora, yo creo que sí, también que los gobiernos, que las redes sociales no tienen capacidad de tumbar gobiernos pero lo que le acaba de pasar ahora al representante Michael Weiner que tuiteó por error una foto de su pipí y le tocó renunciar, pues ahí ya tumbaron un senador por lo menos, por pendejada él, pero por lo menos le tocó. No, digamos, yo creo que igual, para no redundar, pienso que cosas como las que pasaron cuando quedó el presidente Misael Pastrana que simplemente apagan el switch y queda de presidente otro a pesar de que eso ya no va a pasar hoy porque por lo menos por algún lado se va a filtrar. A mí me preocupa sobre todo es, digamos, lo que vivimos en las elecciones de acá que el caos informático que ocurrió en la registraduría por los ataques de los hackers, tal, eso empieza a sembrar en un país como Colombia, sí, exacto, una, digamos, si la cosa no se puede controlar por lo menos si hay recursos para confundir la cosa y tumbarla para otros lados y también me preocupa mucho no solamente el control de los gobiernos sino el control corporativo sobre las redes. Yo pienso que cuando yo empecé Twitter, que yo soy un Twitter desde hace mucho tiempo, Twitter era la tierra de nadie con una mano de poquitos antisociales que éramos ahí entonces conversábamos y hacer discusiones interesantes y tal. De pronto Twitter empieza, y eso es una cosa normal pero en realidad no es como que yo diga no deba pasar pero sí plantear una reflexión al respecto. Entonces Twitter empieza a avanzar y entonces empieza a volver la cosa el medio en el que hay que estar. El medio de las revoluciones sociales, el medio que tumba gobiernos y entonces empiezan a entrar todas las marcas y de pronto Twitter se empezó a volver una cosa absolutamente evasiva pero absolutamente comercial. Entonces empiezan a entrar y por lo menos en el caso de Colombia yo no sé en otros países pero en el caso de Colombia empieza a haber una redundancia entre los medios tradicionales y los medios e internet. Entonces las mayores voces de internet empiezan a ser las que están en televisión y empieza a haber una cosa que uno empieza a decir no ha cambiado nada simplemente lo que hicimos fue trasladar todo este mismo discurso trasladar todo este statu quo y empezar a amansar a los tuiteros que antes eran gente que se quejaba que respondía con regalos y con cosas gratis entonces si te quedas tranquilo ahí te regalamos una noche para que vengas a comer a nuestro restaurante o te mandamos para no sé dónde o que ver más gratis en la pieza del hotel y uno empieza a ver que se empieza a volver es como una cosa absolutamente comercial que a mí personalmente me decepcionó mucho del medio porque yo digo todo el potencial que había aquí en un país como Colombia que tanto lo necesita se empezó como a dormilar y entonces yo de ahí empecé a pensar el problema tal vez no es la red social porque la red social es red social lo que tal vez necesitamos es mejores usuarios y esos mejores usuarios de nuevo se consiguen en la calle no es un tema de subámosle dos camas a la conexión y la gente va a pensar más y va a pensar sobre el gobierno no es reflexionar más acerca de cuál es la información que estamos transmitiendo y cuál es esa idea que estamos tratando de empujar con los 200 500 mil tweets al día entonces esa es como la idea del control que yo pensaría que habría también que subvertir un poco en estos medios de ahora entonces hablando un poquito de la gobernanza de internet en un escenario internacional nosotros estamos hablando acá especialmente Ricardo ha hablado de eso sobre el rol de los gobiernos en el control de internet nosotros tuvimos dos eventos muy interesantes ese año lo primero fue la aprobación de nuevos nombres de dominio por ICANN yo no sé si ustedes son familiarizados con ese debate de gobernanza de internet global pero solamente para esclarecer que ICANN es una entidad americana que se ocupa de la gestión de la gerencia de los nombres de dominio de la locación de los números IP entonces quien ha dicho que Colombia es .co y que Brasil .br es una entidad americana que se llama ICANN y ICANN tiene uno de sus consejos que es lo GAC Governmental Advisory Committee ese consejo están sentados los gobiernos que se interesan por la cuestión de gobernanza de internet y tuvimos dos casos muy interesantes ese año por ICANN lo primero fue la aprobación de los dominios .xxx .xxx esa cuestión fue interesante porque muchos de los gobiernos eran contrarios a la aprobación de un dominio .xxx porque la cuestión de este dominio usted puede pensar precisamos de más un dominio como .com .org .edu tenemos ahora también .xxx pero pareció que para ICANN que tenía una propuesta de una empresa para hacer esta registra acreditación de dominios .xxx eso fue interesante porque tuvimos una decisión de esta entidad americana contrariamente a la opinión mayoritaria de los gobiernos que era contraria a la aprobación de los dominios .xxx y ahorita en la última reunión de ICANN en Singapur tuvimos la aprobación no solamente de los .xxx pero tuvimos la aprobación de un nuevo sistema de registro de acreditación de nomes de dominios . cualquier cosa . que quieres . nombre de una marca . nombre de una persona o tenemos ahora este es un proceso que va a empezar no está aún operando pero nuevamente tuvimos una solución en que esta entidad americana tomó una decisión decidió crear estos nuevos nombres de dominios contrariamente a la opinión de este consejo de gobiernos entonces tenemos en la propia raíz de internet que son los nombres de dominios una discusión interesante sobre los gobiernos para decir que se puede y que no se puede hacer hacer y una segunda que son interesante este año tuvimos también en la reunión de G8 una reunión para trabajar con gobernanza de internet llamada IG8 y la cuestión de IG8 fue muy interesante porque tuvimos sentados en la misma taller gobiernos e iniciativa privada entonces lo presidente de Francia y Mark Zuckerberg de Facebook el CEO de Google y el presidente de Alemania entonces tuvimos acá una situación curiosa porque la gobernanza de internet se va a operar y se va a hacer una gobernanza positiva ella debe ser multistakeholder o sea debe contemplar las opiniones los interés y escuchar que tiene que decir no solo los gobiernos lo son las empresas pero también lo tercero sector la academia los individuos y me parece que acá el control de internet estamos hablando del control de internet hoy es un control muy difuso y complejo porque tenemos en su raíz una entidad norteamericana que es la ICAN que controla la gestión de nombres de dominio y en un escenario internacional tenemos algunas iniciativas hay una iniciativa muy buena de Naciones Unidas de ONU sobre internet gubernanza llamado fórum de gobernanza de internet pero el fórum de gobernanza de internet que es multistakeholder no es un fórum que decide no es un fórum que toma decisiones entonces tenemos una situación curiosa hoy con esta entidad americana y algunas otras tentativas de trabajar con gobernanza en nivel internacional tal vez ustedes acuerden de un libro que salió poco después de la caída de la Unión Soviética el fin de la historia de Francis Fukuyama la historia está por escribirse aquí en internet también y en relación con este tema de lo que pueden hacer los gobiernos yo no comparto el optimismo de Ricardo creo que hay la metáfora fundamental para entender muchas situaciones sociales es la del juego y este es otro juego y cuando está el poder de por medio es un juego donde las apuestas son duras y a lo que ha hecho referencia Carlos Alfonso es fundamental como es posible que Nicolás Sarkozy y Zuckerberg se reúnen y donde está la voz de los usuarios o sea hay caminando la idea de que hay que gobernar esta cosa tan libre tan caótica tan heterodoxa donde concurre un montón de gente tan dispar tan disímil entonces yo no me confiaría de que las cosas van bien yo diría hay que estar alerta y hay que moverse y moverse muy rápido y pondría las cosas también en el plano local lo que está pasando aquí con la ley Lleras la ley Lleras tiene una cosa fundamental que tiene que movilizar a todos aquellos que creemos que internet tiene que seguir siendo un mecanismo de comunicación y transmisión de conocimiento abierto y es el siguiente la ley el proyecto de ley propone que si una persona se siente afectada en sus derechos de autor lo que esa persona puede hacer es ir al proveedor de internet de la persona que supuestamente le está violando sus derechos de autor y decirle esa persona está violando mis derechos de autor si usted no lo suspende usted es jurídicamente tan responsable como él y pues en la duda el proveedor de internet lo que va a hacer es suspender a la persona pues si yo fuera proveedor de internet eso es lo que haría yo para qué me voy a exponer a un litigio complicado que me demanden etcétera no yo corto por lo sano basado en mi propia experiencia tratando de hacer una donación a Wikileaks un banco colombiano me dice no señores que esto pone en peligro nuestra reputación la reputación de la manera como ellos la entienden es un concepto absolutamente subjetivo y me están haciendo referencia a una noción absolutamente arbitraria de cómo entienden ellos cuál es el límite de mi libertad de expresión lo mismo puede suceder aquí con las ley Lleras entonces que la tenemos ganada con los gobiernos no hay mucha tela para cortar hay mucha historia para escribir y si nosotros no nos movemos en estos debates tan sustanciales en relación a la manera como los gobiernos quieren regular internet nos vamos a quedar viendo un chispero a menos como les decía que realmente nos movilicemos y nos demos cuenta de todo lo que está en juego bueno yo no sé si el gobierno tiene o no opción de controlar internet yo creo que es bastante complicado pero probablemente si cambiar las reglas del juego que comentaba el compañero sí podría controlar internet tal y como está ahora yo creo que no que no puede por mucha ley Sinde o ley Lleras que propongan lo que sí que puede el gobierno es fomentar o no el acceso a internet es decir estamos partiendo una lógica de que todos tenemos acceso a la misma internet pero hay amplias capas de la población especialmente en América Latina donde no tienen acceso a internet entonces el gobierno sí tiene acceso o sí tiene la posibilidad de evitar o de la posibilidad de no fomentar que el acceso a internet se universalice entonces eso es un acceso eso es un control sobre internet en tanto que no permite su propia expansión con lo cual no permite el acceso a redes digitales etcétera etcétera y luego qué más puede hacer un gobierno y que están haciendo los gobiernos de Colombia y de España pues criminalizar directamente el uso que se hace en internet el uso de compartir que se hace en internet y digo criminalizar porque no sé hasta qué punto lo van a poder prohibir pero sí intentan generar una visión criminalizante de los usuarios y eso sí que lo hacen los gobiernos ya repito yo técnicamente no sé si pueden o no prohibirlo imagino que no pero sí que pueden criminalizarlo y eso lo están haciendo y es igualmente peligroso también paso del tema de los gobiernos al tema que también aborda Daniel y es el de los ciudadanos hay una una gran capa de población que no está conectada hay muchísima movilización en diferentes redes sociales como ya lo hemos conversado hasta ahora como digamos en el caso por ejemplo del 15M como le están llegando a toda la gente que no tiene conexión para hacer esa movilización digital civil real y que efectivamente suceda una transformación luego pues ahorita hay como un gran boom mediático pero como organizarse luego de tanta difusión y de tanta convocatoria y de tantos puntos de vista que se comparten ideas a través de medios sociales precisamente a través de la presión que se ha podido ejercer desde las redes sociales sobre los medios de comunicación es decir un medio de comunicación puede decir son violentos son violentos lo puede decir cuatro veces pero cuando se está demostrando a través de vídeos en Youtube en enlaces en Twitter en Facebook que los violentos en Barcelona hace 15 días hace 3 y más estaban siendo la policía llega un momento que los medios de comunicación no pueden quedar en evidencia y tienen que acabar mostrando lo que la gente está mostrando en esas redes sociales entonces de alguna manera podríamos decir que se ha podido ocupar una parte de de la línea editorial de los medios de comunicación se ha podido intervenir interferir en esos medios de comunicación a través del empoderamiento que ha posibilitado el compartir pues imágenes experiencias opiniones y un montón de vídeos que dejaban a los medios de comunicación directamente como mentirosos y entonces cuando un medio de comunicación se da cuenta de que puede quedar como un mentiroso y quedar desprestigiado pues se da cuenta que puede perder una parte de su negocio en tanto que puede perder su audiencia y no le ha quedado más remedio a la mayoría excepto a alguno que tiene una especie de esquizofrenia endémica pero la gran mayoría han tenido que asumir que no que tenían que ser un poco más transparentes y mostrar incluso imágenes de gente que había grabado con teléfono móvil como una porra se le avecinaba sobre la cabeza y yo lo he visto y también he grabado con el móvil si queréis luego os enseño Yo quisiera referirme a este tema conectando con la pregunta inicial que era la definición de revolución y quisiera aquí hacer alusión a una idea de Douglas Rushkoff en un texto muy interesante que se llama Democracia de Código Abierto donde lo que él propone básicamente es la idea de renunciar al concepto de revolución lo que él plantea es que el concepto de revolución de todas maneras aparece supremamente ligado a una visión mesiánica de la historia a la idea de que hay un futuro en el cual todo nuestro sufrimiento finalmente será redimido y superado entonces lo único que tenemos que hacer es hablarle al vecino convencerlo de que se conecte de que tenga una cuenta en Facebook o en Twitter que nos podamos comunicar que podamos llevar el acceso a internet masificarlo etcétera quizá eso es una de las cosas que también hay que empezar a replantear de las ideas interesantes que vi en el 15M era alguna gente diciendo dejémonos de hablar de futuro dejémonos de siempre nos han engañado con la idea de que hay un futuro y que ese futuro va a ser mejor hagamos con nuestra práctica hagamos con nuestra experiencia un mundo diferente pero ahora de la misma manera como la conexión o la comunicación en las redes instantáneas hagamos un mundo diferente ahora hagámoslo con los valores con los que creemos que esto tiene que seguir funcionando el libre acceso al conocimiento la transparencia hagámoslo con la idea de que cualquier cosa que estemos haciendo en el presente bajo esa premisa redundará algún día en algún momento en un cambio positivo seguramente un cambio un giro de perspectiva un paradigma diferente pueda contribuir a repensar la manera como abordamos la cuestión del poder no se trata de vanguardismo no se trata de esperar un cambio milagroso sino de realmente desde el punto en el cual estamos generar una transformación a la que he hecho referencia a la del libre acceso al conocimiento que seguramente va a conducir a una mayor democratización de la sociedad quiero volver pues como a la pregunta inicial que formulaba y es a ver si queda un poco más claro y si nos pueden compartir algo sobre esto en lugar de buscar los gobiernos en lugar de proponer como algo que permita que haya igualdad y acceso a la información acceso al conocimiento y mejores condiciones de educación y de salud todo lo que sabemos antes se están generando pues como políticas más restrictivas y bueno peor cada vez peor se están generando movimientos interesantes en internet se están pasando en algunas ocasiones a lo físico a través de marchas como la de las FARC por ejemplo pero y ahí qué y después qué 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 se les ocurre a ustedes o qué pueden decir al respecto cómo hacer que eso trascienda y no llegar hasta ese punto donde quedamos patinando y bueno y la legislación y bueno y los gobiernos porque ya la gente está haciendo algo interesante a través de medios sociales y también un poco en la vida real pero cómo conectar con todo esto a la gente que está desconectada que es un altísimo porcentaje vale entonces en Brasil el problema de exclusión digital es aún un gran problema pero cuando investigamos cómo se da la inclusión digital en Brasil me parece que tenemos acá una situación curiosa porque de principio de inicio podemos pensar que las periferias no están conectadas que conexión al internet es un privilegio de las clases A B las clases más altas de la sociedad brasileña pero es importante perceber y acá estoy hablando específicamente de ejemplo de Brasil y yo he hablado un poquito de eso ayer en el panel de Marco Civil de la internet brasileña tenemos un fenómeno interesante de articulación en internet en Brasil que se utiliza las llamadas land houses que son cibercafés que son interesantes en Brasil porque gran parte de estos cibercafés de estas land houses son informales y son ilegales si usted observa la favela de Rocinha por ejemplo que es la más grande de Río de Janeiro la favela de Rocinha tiene más de 100 land houses más de 100 cibercafés y acceso colectivo es una verdadera revolución que se pasa hoy en Brasil con el fenómeno de inclusión digital y eso es un fenómeno que está completamente divorciado de iniciativas gubernamentales entonces estamos hablando acá de iniciativas gubernamentales que son contrarias a una mayor y mejor utilización de internet en este caso si usted mira las últimas investigaciones sobre inclusión digital en Brasil va a perceber que por los chicos de 10 a 15 años 40% de ellos se conectan en internet por land houses y eso es un número muy muy largo en Brasil porque estamos hablando acá hay una juventud que se conecta no en una computadora de su casa no en una computadora de un amigo pero va a un centro público de acceso pago y paga un real que sea paga un real para utilizar la internet y eso es interesante porque estas land houses especialmente aquellas que están localizadas ubicadas en la periferia de las ciudades brasileñas son ilegales porque la persona no es la dueña del terreno del suelo sin duda tenemos un problema acá también con la conexión de internet que probablemente no es legalizada así como no es legalizada también la energía eléctrica y también no es legalizada los softwares que esta persona está utilizando porque yo puedo decir con casi certeza que no están utilizando Windows original en estos establecimientos entonces tenemos acá una situación curiosa porque si usted analiza la misma investigación los chicos de 10 a 15 años cerca de 6% utiliza los telecentros las iniciativas gubernamentales de acceso al internet entonces tenemos una situación curiosa en que por un lado la piratería la ilegalidad y por otro lado la iniciativa privada pero no la iniciativa privada de las grandes empresas de los grandes conglomerados empresariales pero sí pequeños emprendedores que han conectado acá 4, 5, 6 computadores a la red han creado la principal fonte de acceso al internet en Brasil y Longhouse es una cuestión que está siempre muy conectada a algunas de estas movilizaciones que yo he hablado como Megano como la cuestión de la ficha limpa o sea movimientos que van a utilizar la red no solamente para entretenimiento pero también para educación para acceso a conocimiento para acceso a cultura y es interesante y es interesante percibir como los chicos y chicas que utilizan las Longhouses progresivamente se tornam más conscientes de la importancia de la regulación de internet y los problemas de una mala regulación en internet brasileña y tuvimos en algunas iniciativas de regulación de internet en Brasil algunas manifestaciones muy interesantes de dueños de Longhouses y de asociaciones de personas que se utilizan de las Longhouses justamente mostrando este poder de un acceso colectivo ciudadano y destacado de una eventual iniciativa gubernamental de apoyo o no apoyo a este tipo de establecimiento si al respecto de eso hay una iniciativa y me da mucha pena no acordarme porque me la remitió otro de los miembros del grupo hay una página de internet colombiana que enseña cómo amplificar el wifi haciendo uno su propia antena con tapas de olla o sea es una cosa absoluta es coger la señal que compra uno y distribuirla para que otra gente pueda acceder a eso y digamos siento a veces que uno pues todo lo que habla y predica el deber moral de uno sería ponerse uno con su tapa de olla pues a tratar de amplificar el acceso aunque digamos yo creo que eso es en el entorno urbano de nuevo pero pienso que digamos si uno piensa en Colombia esto va mucho más allá del entorno urbano y a veces también pienso que la solución no va a ser que le llegue wifi a toda la gente porque también uno piensa en las diferencias que hay entre el colombiano de ciudad el colombiano rural y cuáles son las formas de asimilar la información y de qué manera entonces hace uno que no solamente sea simplemente llegarle con el modem sino que asimilen esa información y que esa información a la larga genere un progreso porque si no se va a volver meramente un distractor que es lo que en mi concepto empieza a pasar con internet cuando se toma pues de una manera tan de moda sin embargo no sé yo lo que pienso es que el acceso hace poco leía yo una tira cómica me acuerdo que decía que hay una gran diferencia entre 1984 de George Orwell versus un mundo feliz de Aldous Huxley que decía todos hemos crecido con el miedo del gran hermano de que llegue algún día alguien y nos corte internet y nos que fue lo que pasó en Egipto y ese día será el peor día de nuestra historia porque ya es el día que el gobierno se declara como un villano en contra de la población decía el autor de la historieta que ante esto los gobiernos se han vuelto más astutos y lo que han es empezado a generar estrategias para que la gente misma se censure y empiece pues como a comportarse como se debe dentro de los roles que le corresponden dentro de la sociedad empezar a sembrar como este sino de ilegalidad frente a los que usan internet y sobre todo los que usan internet de manera incorrecta así en estos momentos no sea una cosa ilegal va a hacer que mucha gente que por lo menos tenía alguna iniciativa de pronto empiece a echarse para atrás sin que sea ilegal es decir con la ley de las podemos estar como con muchas leyes de acá que no pasan podemos estar años y años pero solamente el temor a uno estar incurriendo en una infracción va a hacer que mucha gente se eche para atrás en ese sentido y es lo que yo digo el público es el que debe decir porque ahora que hablan de ilegalidad la gente le tiene mucho miedo a la ilegalidad pero es que hay que asumir que las leyes son siempre buenas y a veces uno se da cuenta que las leyes no son siempre buenas porque las leyes a veces están mediadas por unos intereses mucho más allá que simplemente el beneficio a los ciudadanos yo soy muy desconfiado de los gobiernos es decir al punto pues de teoría de conspiración y tal trato de no entregarme al pánico y en ese sentido cuando salió el primer borrador de la ley Lleras que todo el mundo empezó eso fue un caos una revolución pues me hubiera dicho gran hermano ahora sí y ahí inmediatamente Derechos de Autor abre una cuenta en Twitter dice no, no, no pero venga cálmese la cosa no es así no lo vamos a hacer o sea tranquilos que tampoco es que vamos a entrar a su casa a meterlos a la cárcel porque vayan a bajarse una canción y el respiro general fue como ay que bueno y entonces se bajó y yo decía pero y todo lo que hay de más o sea todo lo que han expuesto acá el hecho de que de que hay una persona que de un momento a otro pueda señalarlo a uno de criminal y de uno se le suspende el acceso pero como es solo a uno probablemente no es tan grave como si nos lo cortan desde el gobierno central entonces yo decía claro sale una entidad gubernamental nos dice calma, calma la cosa como no es pero de pronto empieza otra gente como a cuestionar que eso sí es la ventaja de nuevo amarrado a decir venga pero porque no lo piensan porque ya están como que aprobados en el TLC porque no lo empiezan a pensar por ahí claro se empieza a generar unos debates con múltiples ópticas pero lo que a mí más me me angustió al principio fue como ese gran ah bueno si lo dicen desde arriba pues probablemente entonces tienen toda la razón entonces yo decía bueno la capacidad de cuestionamiento es en realidad y a Dios gracias salió gente como Carolina como Pablo Arreta como mucha gente que ha salido a cuestionar desde otros lugares y afortunadamente esa gente está ahí en la palestra pública y la otra gente puede tener acceso a eso y cuestionarse pero lo que pienso es que el usuario no es solamente que le diga la información sino como puede asimilar esa información y hacer de ella de nuevo algo productivo este ha sido un salpicón esta pregunta ha sido un salpicón de posturas pero yo quisiera centrarme en tres cosas si yo fuera si yo fuera gobierno pensaría dos veces las consecuencias de cortar el internet y Egipto deja clara la lección cortó el internet y la gente se fue a la calle y la gente en la calle terminó tumbando el gobierno así que es mejor tenerlos en la comodidad del hogar y del computador despotricando el gobierno que en la calle exigiendo que lo tumben a uno diría yo si fuera el gobierno pero los gobiernos no siempre son inteligentes así que lo otro que pensaría yo si fuera el gobierno es la presión que van a tener de las corporaciones porque internet se convirtió en un gran negocio miren alrededor y pues las grandes corporaciones no van a querer que se les pierda la gallina de los huevos de oro así que van a tener que buscar un equilibrio entre el negocio el poder de convicción o de información del gobierno y las necesidades de la gente ahora la gente siempre se va a dar mañas para saltarse la ley aquí por ejemplo en este recinto está prohibido el wifi está bloqueado y alguien de la organización me contaba hace dos noches que han detectado 32 redes que alguien montó y estamos aquí y en este recinto que se supone no hay wifi hay 32 redes hasta antenoche así que siempre nos vamos a hay genial la manera de saltarnos la la prohibición y en cuanto a la ley Lleras que tiene el nombre efectivamente por eso pero además por el 19 de abril de 1970 donde el presidente que llevaba ese apellido nos mandó a dormir a las 8 de la noche y cambiaron el presidente hacia las 10 pues es un recordatorio de la historia que gracias a Dios no se ha perdido del todo pero me parece que la gente siempre se va a dar mañas de comunicar las cosas y preguntaba la moderadora que cómo hacía la gente para acceder a la información si no tenía internet simplemente lo que ha hecho toda la vida el boca a boca siempre se podrá hacer y en cuanto a la ley Lleras y la ley SINCE y todas esas leyes hay una cosa que no están prohibiendo ninguna y es que regalemos el contenido y una manera de hacer que las leyes no funcionen es si todos nos decidimos a regalar el contenido queda sin ninguna práctica ninguna aplicación efectiva a la ley pero es una decisión que tenemos que tomar todos y si yo fuera García Márquez creo que no la tomaría en relación a cómo hacemos para llevar todo esto al espacio físico me ha recordado Walter Benjamin en el texto en el libro de pasajes hablaba de cómo el siglo XVIII empiezan a conformarse las ciudades urbanísticamente en función a un ideal burgués mercantilista es decir las ciudades se diseñan urbanísticamente para crear grandes calles grandes pasajes en los que intermediaran de alguna manera los objetivos comerciales la gente iba a ir a comprar y lo hace para denunciar de alguna manera que lo que estaba ocupando el espacio comercial no se estaba dejando para el espacio de sociabilidad física real si para algo pueden servir hoy en día las redes es para retomar y recuperar el espacio físico que al fin y al cabo es imprescindible porque es el real es en el que vivimos y si algo ha servido toda la acción que hemos llevado a cabo del movimiento 15M en Barcelona en las redes es para recuperar precisamente el espacio físico y muchísima gente que no tenía acceso que ni siquiera o que igual si que tienen posibilidad de acceder a internet pero que no tienen el hábito que es otro tema el tema de la educación pero bueno no voy a entrar ahora pero gente que no tiene el hábito de repente si participaba de todo eso físicamente en asambleas multitudinarias y digo multitudinarias que eran asambleas que había más de 5.000 personas obviamente no podía participar todo el mundo pero es importante de alguna manera que potenciar a través también de las redes el hecho de recuperar los espacios físicos no pensados sino diseñados para intereses comerciales o para intercambio comercial sino para hablar para que la gente pueda exponer sus preocupaciones para compartir sus intereses para explicar los conflictos que existen y eso el espacio público sigue siendo necesario pienso yo Bueno voy a hacer una última pregunta y es con relación a Wikileaks para ya pasar a escuchar las preguntas que tiene el auditorio ¿cómo creen ustedes que se están generando transformaciones en la producción distribución de información también de pronto digamos en el ámbito de lo periodístico se están replanteando principios como la ética ¿qué pasa con el tema de filtraciones Wikileaks y pues también control gubernamental en ese sentido los invitaría a que leyeran una entrada del blog que dediqué a este tema mi blog es cosmopolita en en el espectador punto com y el título del blog es por si no te has dado cuenta la relación entre los políticos los medios y el público cambió y cuál es ese cambio aquí Ricardo hizo alusión a un símil muy afortunado el del control remoto la introducción del control remoto significó para los publicistas una necesidad de transformar sus estrategias justamente porque ahora tenemos el poder de decidir si vemos o no los comerciales entonces los comerciales se volvieron más sofisticados hay otro símil que es el que a mí personalmente más me gusta y es el de el efecto político y cultural de la invención de la imprenta hasta la invención de la imprenta la jerarquía eclesiástica la jerarquía eclesiástica ahora ahora sí no ya ok la jerarquía eclesiástica la jerarquía eclesiástica tenía el monopolio de la invención de la interpretación de la escritura y la escritura era la gran narrativa para explicar y darle significado darle sentido al mundo con la invención de la imprenta lo que sucede es que la gente ordinaria gana acceso a la escritura y el monopolio de la jerarquía eclesiástica se rompe con internet eso es lo que ha sucedido los diplomáticos se caracterizaron siempre por ejercer un extraordinario monopolio acerca de qué es lo de qué información se le entregaba a la prensa y qué era lo que se podía insertar en las discusiones políticas con respecto a asuntos internacionales ese monopolio se rompió entonces está claro Wikileaks lo rompió las filtraciones que se han hecho han contribuido a desvanecer el control que tenían los estados sobre la información va a haber ha habido una reacción y va a haber una respuesta a eso se hará durante un buen tiempo mucho más difícil filtrar cosas pero eso va a conducir a una nueva oleada de filtraciones por lo menos eso es lo que yo creo pero hay un punto en esto y que es absolutamente sustancial y es que cuando hay muchísima información es sencillamente un problema de economía de la atención uno no puede ponerle atención a todo uno no puede tomar nota de todas las informaciones que son publicadas por lo tanto lo que se convierte en decisivo es la credibilidad que tiene la fuente de la información entonces si uno está en este momento en el espacio de la red entendiendo toda la transformación que ha ocurrido una cosa sustancial en lo que hay que trabajar es en construir y en mantener credibilidad en la medida en que uno haga esa inversión está en la pelea eso es lo que yo diría con relación a este tema de Wikileaks las filtraciones y el efecto político que ha tenido todo eso solamente agregaría una cosa y es que seguramente el impacto de las filtraciones puede atenuarse o disminuirse en la medida en que lo veamos como un escándalo que ya ha pasado y que el tiempo sepulte y entierre bueno depende de nosotros también como ciudadanos de mandar las responsabilidades a un señor como el Rompuy el presidente de la de la Comisión Europea que decía que no creía en la guerra en Afganistán pero que no tenía ningún problema en que los soldados europeos fueran a una guerra en la que no creía o que le demandemos responsabilidad a Hillary Clinton por haber mandado a espiar al secretario de Naciones Unidas etcétera depende de nosotros también recordarle a quienes están en los puestos de gobierno todas las cosas que han hecho y que han salido a la luz pública y que contradicen lo que nos han dicho en público porque si nosotros como ciudadanos no nos movilizamos el efecto de Wikileaks seguramente entonces se atenuará y se disolverá en el tiempo en relación a lo que dice él solo una cosa el otro día precisamente en la Plaza Cataluña de Barcelona durante la acampada vino un catedrático de Economía de la Universidad se llama Vicens Navarro es uno de los grandes teóricos de la socialdemocracia europea y él dijo una cosa que me parece esencial para que exista democracia deben existir medios de comunicación que sean críticos con el poder en España hay una ausencia muy significativa de los grandes medios de comunicación una ausencia de crítica hacia el poder de crítica verdadera entonces precisamente Wikileaks lo que permite es un contrapoder real a los gobiernos en tanto que aporta transparencia y aporta información algo que a veces no sucede por parte de los medios me gustaría utilizar también la metáfora de control remoto que ha aparecido acá en algunas presentaciones de Ricardo y ahorita cuando hablamos de control remoto tiene una metáfora muy interesante de Nicolás de Nicolás Negroponte en su siempre citado libro Ser Digital y que él ha dicho que una transformación muy interesante con TV por cable en Estados Unidos fue la expansión de números de canales de televisión que hicieron casi como que superficial como que inútil la persona pasar de un canal a otro buscando lo programa la atracción que más le interesaba por eso Negroponte decía en la década de 90 que sería importante que la televisión no fue pensada solamente como una televisión mas si como un dispositivo dotado de inteligencia de inteligencia artificial que podría conocer la persona que está del otro lado de pantalla y por eso saber ofrecer a ella los programas las atracciones que serían personalizadas customizadas aquello que interesaba a esta persona mira este es un problema que es el mismo problema de Wikileaks que es el mismo problema de las redes sociales como un todo porque estamos hablando acá de democracia y para existir democracia es necesario que exista lo otro que exista lo diverso que exista diversidad de opiniones y que yo pueda conocer esas diversas opiniones y discordar de ellas lo que se pasa hoy con las redes sociales y con la creciente customización de la internet es que nosotros estamos hablando cada vez más con personas que son parecidas con nosotros y que nosotros estamos cada vez más ensimismándonos eso existe en español entonces estamos con este progreso de ensimismamiento de la persona adentrando una etapa muy peligrosa que es nosotros tenemos tecnología que nos ofrece una cantidad de atracciones de contenidos como nunca antes hemos mirado por toda la historia de humanidad si es verdad pero cuál es el medio que hace la interfase y la intermediación entre las personas y todo ese contenido porque estamos hablando acá de una atención de una crisis de atención son muchas cosas para darnos atención a todas ellas y eso demanda una cierta curadoría pero quién está haciendo esta curadoría son terceros Google Facebook entonces acá tenemos una cuestión interesante porque algunas redes sociales son más democráticas que otras algunas redes sociales son más diversas que otras Twitter es un excelente es un buen ejemplo de una media social que yo puedo conocer a diversos tipos de opiniones pero otras redes sociales como Facebook por ejemplo es una red que tiene una tendencia de personalización muy fuerte entonces si yo quiero yo voy a escuchar solamente las personas que son contrarias a Wikileaks porque si mis amigos son contrarios a Wikileaks y si yo sigo solamente amigos que son contrarios a Wikileaks Facebook puede customizar mi página de estatus que son relevantes y relevancia acá es una palabra clave porque lo que es relevante para una persona no es relevante para otra y es importante que yo tenga contacto con cosas que son relevantes para distintas personas porque democracia se construye con diversidad y por eso me parece que cuestión de Wikileaks es interesante porque Wikileaks es radicalmente distinto de los discursos tradicionales de la prensa de los periodistas y que ha creado una situación de graves acusaciones a muchas personas más pero también como estamos viviendo un momento de crisis de atención me parece que muchas de las acusaciones importantes que fueron reveladas por Wikileaks están como que pasando y otros asuntos están tomando la atención en las redes sociales en los Twitter Facebook Google Plus de la vida entonces me parece que es importante acá tenemos atención a este punto de personalización de diversidad para democracia y como esto es importante para aspectos de Wikileaks también pues yo creo que dentro del proyecto que nosotros desarrollamos nosotros no somos periodistas ninguno es periodista somos creadores de contenido y cada uno tiene una especialización pero en ese sentido como que apreciamos el disenso en los medios es decir nosotros en una época vivimos absolutamente aterrados porque solo había un periódico en Colombia era una cosa así existía bueno luego empezaron como a renacer volvió a ser periódico el espectador empezaron a aparecer muchos blogs con unas visiones y sobre todo también lo que dice él aparecen unos de muy derecha y otros de muy de izquierda y digamos para nosotros que desarrollamos contenidos era interesante tener acceso a toda esta cantidad de información porque nosotros llevamos más o menos cinco años desarrollando como el contenido que hacemos y al principio éramos muy unilaterales estábamos muy sectarios y al final nos dio como una crisis a nosotros de artistas de ahí pero qué es lo que estamos haciendo entonces empezamos a hacer a caer en cuenta que teníamos no solamente que y sobre todo por el tipo de producto en el tipo de entorno que lo íbamos a desarrollar no pintarnos de un solo lado sino tratar de empezar a consentir todo el espectro en ese sentido Twitter fue ha sido como la herramienta más grande porque Twitter efectivamente ha sido mucho más diverso que Facebook nosotros podemos hemos sabido hemos encontrado detractores absolutos y gente que nos quiere mucho además mis compañeros y Rocha que fue el que se inventó a los pequeños tiranos tuvo a bien decir diversifiquemos el personaje que no solamente sea una crítica unilateral y en ese sentido la información se ha ido moviendo bajo además una premisa y esto es un poco ridículo pero es que no le hacemos un follow a nadie porque a la larga la gente nos está dando acceso a su vida a sus creencias y eso como creadores de contenido es increíble porque eso no lo vas a conseguir sino con unas investigaciones muy profundas en cambio todos los días tienes volquetadas de información que puedes utilizar sin embargo con el tema de Wikileaks específicamente y esto ya es una apreciación personal cero erudita y es el tema que yo digamos yo sí vi cuando Wikileaks estalló que fue como yo no estaba en Colombia en ese momento y dije Dios mío Wikileaks se armó va a cambiar el mundo porque están mostrando todas las vainas que los conspiradores como yo y los que veíamos Michael Moore y todos esos documentales así oscuros ya sabíamos que estaban pasando y tenemos la razón y entonces todo el mundo empieza a publicar Wikileaks y entonces empieza a volver el Wikileaks del día y en el periódico a diario y tal y de pronto uno encuentra ya la página de Wikileaks del periódico o sea al lado del horóscopo al lado de las caricaturas y es como una cosa más y entonces uno dice pero o sea y de pronto empieza el terremoto en Japón Strauss-Kahn y todo eso empieza justamente a verse abajo para el día que hoy Wikileaks no aparece Wikileaks no aparece en ningún lado ¿cómo? sí, no y entonces el el no me refiero o sea sí tiene espacios donde aparece pero lo que me refiero es que como en el imaginario como estaba la sensación del momento ya pasó y eso hace que esas denuncias que a veces eran o no importantes se empiezan a ver más como una como parte de la corriente de información que hoy todos los días consumimos con el desayuno con el almuerzo con la comida y las vainas pasan entonces pues yo personalmente digamos de los escándalos que por los que nació el pequeño tirano se nutrieron de un periodismo independiente se nutrieron se nutrieron de filtraciones que hoy en día me preocupa pues como las leyes que están también aparte de la ley de la ley Lleras las otras leyes que están como enfocadas a disminuir un poco estas filtraciones porque además si uno las mira individualmente son terribles pero si uno las mira en conjunto uno se da cuenta que se está estructurando una cosa de control mucho más grande que simplemente no poder bajar archivos o estas cosas por el estilo entonces pues nada yo sí creo como Ricardo que afortunadamente la información y en la medida en que sean bits cada día aparece gente que la puede violar o sea ponen las restricciones y hay gente que se las salta no soy yo porque yo no estoy encontrando eso pero hay unos niños de 19 años que hoy en día pueden pillarse las cosas que uno no se pilla con todos los títulos que uno tiene y confío pues que entonces la cosa no se va a poder agarrar tan fácil porque cada día hay gente pensando y cada día hay gente más inconforme lo que pasa es que me gustaría que fuera más masivo pero bueno a mí me parece que con Wikileaks pasa lo mismo que con las redes sociales es que les damos le damos más crédito del que merece me parece que el crédito aquí debe ser del soldado que se atrevió a recopilar la información y a filtrar la información es decir a la fuente porque ingenuo de creer que no lo iban a pillar o a sabiendas del riesgo que corría de ser juzgado por traición y en cumplimiento de un desquite o de una venganza de lo que haya sido el muchacho se atrevió a revelar una información que evidentemente va a cambiar va a modificar la manera como los diplomáticos se comunican con sus gobiernos empezando por el lenguaje que van a utilizar en sus documentos porque ya se sabe que tarde o temprano van a ser públicos así que el valor de Wikileaks pues es el que pudo haber tenido yo si a mí me manda el soldado el CD yo hubiera hecho exactamente lo mismo que Wikileaks y no tendría ningún mérito que yo lo hiciera porque soy periodista y mi obligación es publicar una información después de verificar que tenga alguna veracidad así que ahora ¿dónde estuvo el error del fundador de Wikileaks de haber compartido la información con los periódicos comerciales? porque la volvió Coca-Cola de tanto verla y de tanto estar ahí a nadie le importa ya sabemos que está ahí y la podemos leer o no la podemos leer cuando era solo Wikileaks era una información relativamente atractiva para el público era algo entre comillas prohibido y llamaba la atención de la gente pero se volvió un cotidiano se volvió una información que está ahí como el horóscopo como los avisos clasificados y ya pues a nadie le importa es otra manera de desactivarlo me parece que lo que dijo Negroponte para la televisión hace 20 años es lo que está haciendo internet ahora y es aplicar básicamente lo siguiente darle a la gente lo que quiere ver cuando lo quiere ver es decir lo que en publicidad se llama comunicar o hablar cuando la gente está dispuesta a escuchar bueno tenemos espacio para de media hora para preguntas así que la petición es que sean como breves y puntuales y de pronto dirigidas a alguno de los invitados al conversatorio o a un par de ellos como para que no den la ronda todos porque nos quedamos en una sola pregunta yo tengo la fortuna mi nombre es Rosa Cristina Parra soy arroba Rosa Cris en Twitter tengo la fortuna de haber estado en los dos procesos de movilización ciudadana a través de redes sociales pues más grandes que se han hecho en el país yo fui la coordinadora general de la marcha del 4 de febrero y fui coordinadora del proceso de Ola Verde también y más allá de todas las reflexiones que me parecen muy lógicas frente a las dinámicas que solamente por las redes sociales no se van a generar las revoluciones si me parecería muy interesante conocer más la experiencia de lo que está pasando realmente con la acampada en el proceso de construcción en el presente porque analizando el tema digamos de la revolución de lo que sucedió en el Oriente Medio hay un análisis y es que realmente allá no hay una capacidad local instalada en el territorio organizaciones sociales estructuras sociales de base que pasen a que eso que pasó con internet se realice realmente hacia una revolución que transforme lo que es la vida en Oriente Medio ustedes están haciendo un ejercicio muy productivo que en este presente puede ser enriquecedor para unas dinámicas que ya hemos adelantado acá quizás en organización en estructura en uso pero no hemos pasado ese proceso de construcción que va más allá como en ese tema de la estructura y de la organización bueno lo que se está generando básicamente es una estructura de poder horizontal y descentralizada es decir durante un tiempo hasta hace 15 días estaba centralizado en las plazas lo que se ha decidido es llevarlo a los barrios entonces en Barcelona hay 8 9 barrios y en cada barrio hay una asamblea es espectacular porque las asambleas de barrio están participando de una media de 200 300 personas es vamos nunca se ha visto por otro lado trazar alianzas con movimientos sociales que ya vienen con luchas que ya vienen de mucho tiempo es imprescindible porque no tendría sentido por otro lado una de las cosas mejores que tiene este movimiento es que ha sido muy inclusivo ha entrado gente que antes no habían participado en la vida política o que no habían militado no quiere decir que no tuvieran ideas ni inquietudes simplemente que no habían encontrado un espacio y en este movimiento se ha dado entonces se ha descentralizado es horizontal se han hecho las asambleas de barrio yo creo que esta es la estructura que está empezando a funcionar pero ya te digo está empezando una de las cosas que más se hablan dentro del movimiento 15M es precisamente que no nos pueden obligar a construir en tres meses algo que ha costado mucho tiempo o a destruir en tres meses es algo que se ha construido a lo largo de muchos siglos que es el capitalismo y es uno de los objetivos del movimiento 15M es acabar con las lógicas capitalistas entonces ya veremos hacia donde va pero esta es la estructura que ahora mismo está tomando el movimiento no sé si era esta la pregunta hola yo soy Purdesigner quiero preguntarle al pequeño Tirano que no sé su nombre él hablaba de que Twitter había comenzado como algo muy social y se está convirtiendo en algo muy publicitario y me parece muy complicado porque es una línea muy delgada digamos la silla vacía y semana que son los medios que yo veo como más antigobernistas pues necesitan pauta para sobrevivir si no se caen desafortunadamente como o sea como separar esa línea entre la publicidad como igualar esos niveles de juego mira que o sea yo normalmente siempre pienso porque a uno siempre le caen por ahí en el tema decirle claro pero es que usted es muy anticapitalista pero mire se está vestido donde compró su ropa tal yo siempre pienso que uno debe funcionar dentro de las lógicas de un sistema en el que está tratando de que el sistema no lo manipule a uno es decir siempre uno estando consciente nosotros con el pequeño tirano bueno nuestro éxito ha sido considerable pero no ha sido pues una cosa así con cierto de juanes ni nada en ese sentido tampoco es digamos hemos podido mantener una independencia tratando de que no haya pauta o sea tratando de mantener siempre el control del producto y eso en que o sea nosotros nos están pagando por hacer el pequeño tirano pero si nos ha pasado que se nos han ampliado mucho las ofertas del trabajo propio es decir del trabajo bajo nuestras reglas entonces ya la gente no nos está llamando de la publicidad decir no necesitamos que hagan esto esto sino por favor propónganos algo háganos lo que pasó aquí en el campus party pues yo no sé que nos nos llaman a nosotros a hacer una reflexión personal sobre lo que nosotros creemos de lo que de lo que está pasando en ese sentido podemos nosotros mantener nuestra independencia y a la vez se duplica un poco el trabajo es decir nosotros tenemos jornadas de trabajo mucho más largas que las que teníamos antes porque nada de nuestra sacamos un DVD que nuestra principal lucha fue hacer que los que lo estaban produciendo entendieran que era igual de rentable dejarlo en internet y venderlo en las tiendas a pesar de que y eso nos tocó sacrificar parte de nuestra regalía así tal porque era una apuesta no solamente a nuestro DVD como producto sino a la idea de la distribución de nuestro contenido porque a lo largo estamos apoyando es la idea que hay en el contenido lo que te digo hemos podido balancearlo es básicamente porque hemos recibido más ofertas de trabajo relacionadas con el producto del pequeño tirano nos toca trabajar mucho más pero por lo menos no tenemos a nadie que nos diga por favor no hablen tan mal de Uribe no hablen tan mal de Chávez es como como eso entonces yo más que el tema de la publicidad me refería y en ningún momento es como erradicar la publicidad porque es ilógico sino eso no dejar que la vaina se vuelva adormilarse uno por los regalitos que te van a hacer porque te o sea si decís subrepticiamente que te gusta tomar Coca-Cola entonces te regalamos una canasta a final de mes que eso es lo que así funciona en Twitter y lo he vivido entonces es como a eso iba más como el comentario muy buenas tardes ¿cómo están? muchísimas gracias primero que todo mi nombre es Jorge González trabajamos en diferentes colectivos y me parece una reflexión muy interesante la que han hecho acá y viendo todo el proceso que está trabajando Mintic en el proceso de Vive Digital y llevar el internet y el acceso del internet a los pueblos versus el empoderamiento que es realmente lo que debería importar llevar a las personas entonces una reflexión pues principalmente uno de ustedes tres que quiera contestar sobre esto ¿cómo hacemos para realmente empoderar a los individuos en el uso del internet? Carlos me quieres recordar el nombre de la experiencia en Brasil el house land houses una de las cosas más interesantes que he leído recientemente es un libro que hace una paráfrasis de otro el libro del que hace la paráfrasis es los orígenes sociales de la dictadura y la democracia este es un libro que se titula los orígenes digitales de la dictadura y la democracia y básicamente lo que hace es considerar el efecto de el acceso a nuevas tecnologías de la comunicación en el mundo árabe porque esas tecnologías producen cambio en algunas partes y porque en otras no desconectaron internet en Egipto y eso hizo que la gente saliera a la calle tumbada al gobierno desconectaron internet en Irán la gente saliera a la calle pero el gobierno allá sigue una cosa interesante que está en ese libro es la idea de que el acceso a internet en el mundo árabe es muy parecido a lo que Carlos Alfonso ha descrito con las land houses o sea hay realmente un fenómeno de muchísimo interés en la conectividad hay mucha gente que quiere estar conectada pero volvemos a lo sustancial que otros panelistas han mencionado Ricardo ha insistido mucho en eso en la idea de que finalmente si no hay una idea si esa idea no interpreta adecuadamente la experiencia de la gente esa idea no va a ser capaz de convocar entonces aquí necesitamos para hacer referencia a Antanas Mocus de anfibios culturales de gente que sea capaz de conectar formas de conocimiento en varios niveles entonces esta es una experiencia de anfibios culturales en la medida en que personas que tenemos una formación muy distinta y capacidades muy diferentes estamos conversando acerca de un mismo tema en la medida en que pongamos muchos recursos en común muchas personas que no tienen destrezas técnicas muy sofisticadas o destrezas políticas en la medida en que entren en contacto y que participen de ciertos procesos seguramente van a desarrollar esas destrezas porque uno aprende a caminar es caminando como la gente que está participando en las asambleas en Barcelona en colombiano tenemos una una manera muy sencilla de explicar eso es el CBY lo que hay que mostrarle a la gente es el beneficio que obtiene si aprende a conectarse si hace escuchar su voz si la gente no siente el beneficio el que el que llevo yo el que gano yo va a ser imposible entonces hay que enseñarle a la gente ese tipo de cosas como como cuando toca decirles que si aprenden a leer es más fácil llegar a alguna parte hay que darles el beneficio para que asuman el riesgo de conectarse y de interactuar yo creo que eso es el secreto está en eso y los gobiernos yo creo que lo van a hacer yo creo que lo van a hacer y lo van a hacer cuando antes de ser gobierno porque en las campañas se está viendo que las redes sociales son un fenómeno importante el problema que hubo con los verdes es que no conectaron la realidad virtual con la vida real no se fijaron que es importante transmitir el mensaje pero a la hora de que la gente se mueva es importante saber para donde se mueve y eso nunca se lo dijeron nunca se lo enseñaron es la elección que no creo que el error se repita en las próximas elecciones pero la mejor manera de hacer que la gente use las cosas es que vea el beneficio y solo un detalle sobre las cuestiones de las land houses land houses yo he dicho que son informales son informales porque nosotros nosotros no tenemos en Brasil en la clasificación de las actividades comerciales la actividad de land house entonces el dueño de la land house tiene que acreditarse junto a el ministerio competente como peluquería o como casa de juegos pero si se acredita como casa de juegos tiene acá un problema porque la legislación va a juegos porque si se hace así la legislación va a prohibir que estas casas de entretenimiento digital sean ubicadas en menos de un kilómetro de establecimientos de enseñanza de colegios de escuelas entonces tenemos una situación curiosa acá porque la land house así percebida como una ubicación en la cual los chicos o chicas van a jugar va a tener un espacio para entretenimiento solamente pero es importante perceber que la land house es también un espacio para aprendizaje y para acceso a conocimiento y acceso a cultura tal vez también a través de juegos pero no solamente a través de videojuegos o juegos multiplayer o cosas como esas entonces es curioso una persona muy crítica de este sistema en Brasil ha dicho que es más fácil transformar una land house en una escuela que una escuela en una escuela o no entonces eso es muy interesante porque la land house en los últimos años ha creado un concepto de enseñanza de aprendizaje muy claro y empiezan ahorita algunas iniciativas gubernamentales para formalizar land houses y para hacerlas como un complemento de la educación formal en escuelas pero eso está empezando ahora pero me parece que es un ejemplo de su pregunta sobre qué hacer cuando las personas tienen acceso conceder acceso a las personas no es suficiente es importante que ellas sean movilizadas que ellas compreendan cuáles son los vantajos de se conectar en internet y en Brasil tenemos una una vantaja muy muy clara que es la declaración de impuesto de renda gracias entonces los impuestos de renta en Brasil 99% de ellos son hechos vía internet entonces para personas es importante por lo menos una vez por año ingresar en internet para encaminar su declaración es el inicio de una percepción de que la internet puede ser una situación de prestación de servicios y también en el caso de los chicos y las chicas de acceso a conocimiento de cultura a través de landhouses buenas tardes llegué pues casi al final de la charla yo soy ingeniero de sistema mi nombre es Fernanda González Aguirre le doy muchísimas noticias me preocupa mucho la forma como la prensa colombiana maneja muchas situaciones me preocupa mucho la manipulación de la información que existe que existe en Colombia casi que descarada me preocupa mucho como en las ciudades se recibe la información de una manera y en las áreas rurales se recibe la información de otra manera me preocupa mucho como nuestras ruedas de prensa en Colombia solamente constan de tres o cuatro micrófonos yo veo muchísima televisión toda espanola la veo veo de HBL veo como cuando entrevistan a alguien en esos países las ruedas de prensa son dos mesas con micrófonos hasta aquí de altos de tanto medio de comunicación que existe me pregunto la siguiente o voy a preguntar qué tiene que naciendo el área rural mueve mucho voto en Colombia es el área rural en Colombia tiene muy poco acceso a internet yo creo que los verdes es más área urbana que rural como nosotros podemos hacer que existan medios de comunicación neutrales pero que a la vez sean masivos el internet muy bonito pero es que si vamos a ver Colombia el área rural de Colombia prácticamente ningún campesinos de correcta internet he tenido la oportunidad de estar dos o tres pueblos de tamaño grande 100 200 mil personas y los mismos estudiantes de bachillerato el internet no lo ven que todos los días estén metidos no eso es muy urbano aquí en Colombia eso es urbano esto no es España en Estados Unidos no aquí es muy urbano como haríamos para que se masifiquen verdaderos medios de comunicación y que sean neutrales pero fuera eso que también nosotros podamos tener un poder de crítica hacia los medios actuales que existen para que ellos vean que nosotros no encuentran personas a las cuales nos meten en cuenta tan fácilmente mi pregunta es la de si es por el señor no sé si porque cuando llegue pues estoy hablando de unas cosas interesantes no sé si de pronto usted me podrá colaborar de pronto en esas inquietudes que tiene quisiera empezar haciendo alusión a algo que dijo Ricardo y fue la decisión de Wikileaks de colaborar con cinco diarios muy importantes para hacer las filtraciones esa decisión fue el resultado de una penosa experiencia tratando de filtrar los diarios de guerra de Irak y de Afganistán sin ninguna clase de mediación con los medios esa filtración se hizo y nadie le puso atención entonces volvemos a un punto que había mencionado y es el de la credibilidad Wikileaks ya había construido suficiente credibilidad hasta ese momento la filtración de un informe de Crola acerca del grado de corrupción en Kenia y el efecto que eso tuvo en las elecciones de Kenia fue fundamental pero no tenía todavía la suficiente credibilidad como para que el impacto que se podía producir filtrando los documentos los telegramas de los embajadores de los Estados Unidos fuera tan grande si no se filtraba con medios de comunicación como The Guardian en el país etcétera una cosa es desde luego el New York Times y otra cosa es el New York Post yo dejé de leer el New York Times en algún momento en el que me sentí ofendido por la manera tan sesgada como hacía un cubrimiento del conflicto palestino-israelí con el tiempo me he dado cuenta que esa fue una decisión absolutamente errónea ¿por qué? porque uno si está interesado en un tema lo que tiene que hacer es leer de muchas fuentes porque no creo que haya una no creo que la neutralidad sea algo que uno pueda establecer y hacer funcionar sino que yo preferiría otra palabra y es la de imparcialidad yo creo que hay mucha gente para la cual la palabra imparcialidad ya no tiene ningún significado el posmodernismo ha contribuido muchísimo a devaluar el significado de la idea de imparcialidad yo sigo creyendo que la imparcialidad entendida como la capacidad de tomar en cuenta diferentes puntos de vista de cotejar la información de corroborarla de verificarla que eso sigue teniendo significado y tiene sentido entonces si uno quiere si uno quiere emplazar si uno quiere desafiar a los medios de comunicación pues tiene que hacerlo desde diferentes lugares a veces los medios de comunicación están más abiertos para para narraciones distintas o más críticas yo diría que El Espectador es un periódico mucho más abierto que El Tiempo que El Tiempo es mucho más pro-gobiernista que RCN pues yo creo que todos tenemos una opinión muy mala de RCN pero en la medida en que utilicemos los medios a nuestro alcance incluida el voz a voz hay cosas que no vamos a poder compensar en el futuro próximo si no es recurriendo a medios incluso tan tradicionales como el voz a voz desde luego depende de nosotros el de con mucho empuje con mucha determinación lograr que temas que no están en la cobertura ordinaria los medios de comunicación entren a veces uno tiene más suerte a veces no además de la pelea de Wikileaks yo le propuse al espectador que hiciera un cubrimiento de la manera como una conglomerado español fenosa explota a los usuarios del gas y bueno se interesaron en la historia y ya han publicado varias cosas entonces yo diría que hay un elemento y es el de la determinación la insistencia el empuje que uno tenga en hacer que los medios se interesen y en el uso que uno haga de nuevos instrumentos como los blogs youtube twitter etcétera para lograr que lo que antes no estaba esté ahí entonces ya para terminar creo que me extení un poco el otro día yo estaba en un terminal de transporte y andaba con una cámara de video y un policía se presentó para atender una situación de básicamente un fraude de una empresa de transporte a los usuarios y él dijo bueno yo vengo aquí a colaborarles pero esto no es problema a la policía yo inmediatamente saqué mi cámara y el efecto de eso fue inmediato la primera la primera reacción fue a mí usted no me va a grabar y no sé qué y yo le dije yo estoy en mi derecho es mi libertad de expresión usted si me quiere lléveme detenido pero yo no voy a apagar mi cámara el efecto final de eso fue cuál que resolvieron el problema y que todos nos pudimos montar al bus entonces lo que hay que hacer es juntar imaginación determinación y medios tecnológicos para propiciar cambios en esta no me puedo quedar callado a mí me parece que hay que aterrizar las cosas y entender cómo funcionan las cosas los medios de comunicación son empresas que tienen que dar ganancias son negocios no son instituciones no son fundaciones ni instituciones sin ánimo de lucro ni cosas de esas no son empresas que tienen que dar ganancias que sus ganancias provienen de la publicidad y del ejercicio del poder y actúan en consecuencia así que esperar neutralidad imparcialidad u objetividad pues es chévere un sueño pero es eso un sueño me parece que sería más interesante exigirle a los medios de comunicación que dejen en claro cuál es su punto de vista a mí me encantó siempre el espectador porque el espectador tenía no sé si todavía lo tiene una advertencia en la bandera que decía este es un periódico liberal punto pues los que crean que son liberales y que están reflejadas sus ideas leerán el diario del espectador y los que crean que mejor que son de derecha y les interesa lo conservador pues leerán el siglo y así hace 17 años 18 años en Colombia había el siguiente espectro noticioso en televisión había uno dos tres por dos seis noticieros diarios de distintas tendencias todos adjudicados con nombres políticos el de Galán el de Turbay el de San Pérez el de Gómez el de Pastrana el del M19 y el bla 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 pero era clarísima la tendencia de cada uno de esos noticieros de tal manera que si usted creía que sus ideas tenían que ver con la alianza democrática M19 usted veía a MPM si usted creía que era conservador pues veía 24 horas si creía que era liberal tenía las opciones del de San Pérez el de Turbay o el de Gaviria pero había una variedad de oferta viene el proceso 8000 y el proceso 8000 hace que el gobierno en su afán de sostenerse termine creando los canales privados y la trae como consecuencia la concentración de los medios en solo dos canales que son Caracol y RCN en consecuencia pasamos de un ah bueno el fin de semana había otros cuatro noticieros es decir teníamos 10 ofertas diferentes hoy que tenemos en líneas en líneas generales cuatro Caracol RCN CMY y NTC o Noticias 1 no hay más ofertas perdimos 6 ofertas no hubo más democratización de la información porque ahora haya canales privados perdimos democratización de la información por la aparición de los canales privados así que yo no creo que el remedio esté en que haya más medios masivos entre otras cosas porque yo considero que los medios masivos están en vía de extinción y que aquí se está consolidando los medios de comunicación que van a manejar la información en el futuro sino creo que la solución está en la multiplicación de los medios en medios alternativos como los blogs como el uso de las redes sociales como twitter como medio de comunicación para mi twitter ya ha perdido su carácter de red social y se está convirtiendo en un medio de comunicación en el cual de alguna manera los periodistas somos todos porque si cualquier persona no siendo periodista ve una cosa que le parece noticia simplemente la publica y si a alguien le interesa eso se multiplica así que me parece que la la solución es la multiplicación y no la creación de más medios masivos una cosita antes de terminar para decirle a Ali es que yo creo que como parte de uno de darse cuenta cómo funcionan las cosas y que uno a veces se da cuenta que no funcionan como uno esperaba entonces es una desilusión muy grande yo creo que uno no tiene que digamos dejarse nublar por el hecho de que la cosa no sea masiva y que no sea porque por ejemplo en el caso de nosotros lo que nosotros estamos enfocándonos es en básicamente en caerle a las personas que alcancemos y esperar que eso resuene y que esa resonancia genere otro eco y otro eco que es la ventaja viene siendo de las redes sociales estoy de acuerdo con Ricardo yo creo que otros medios masivos no porque los medios masivos requieren mucha plata entonces lo que necesitamos es más gente produciendo contenido distinto ya sea noticioso ya sea entretenimiento porque es que el problema no es solamente que necesitamos más noticias necesitamos es es masticar las noticias es nuevos modelos de vida es programas que nos enseñen que hay vida más allá de Colombia y de no entonces creo que y eso no necesariamente tiene que llegarle en prime time a toda la gente eso puede llegarle a unos niños en un colegio puede llegarle a los vecinos de la cuadra entonces yo creo que cuando nos quitamos esa idea como de ser y eso digamos es un poco también lo que se pelea en este tema de la ley y era por lo menos en la parte de los artistas y es no todos tenemos que ser business peers y ganarnos los millones de dólares podemos esforzarnos más y distribuir nuestro contenido bajo nuestras propias reglas entonces ese sería como otro consejo digo yo yo una pregunta muy digamos que vivimos en un entorno donde las tecnologías de comunicación nos permiten publicar cualquier aspecto de nuestra vida y pues eso nos obliga a tener una posición que opino yo de este tema o que opino yo de lo que estoy haciendo nos obliga a tener digamos una tomar una acción sobre yo que pienso sobre algo sin embargo con temas como la educación con temas como la dirección de un país con temas digamos que nos afectan socialmente siempre estamos pensando ah eso es responsabilidad del gobierno entonces yo quiero saber ustedes que opinan de ese ah eso es responsabilidad del gobierno en la era de los consumidores y de los usuarios empoderados ¿para alguien? en especial a comienzos del siglo XX se dio un debate muy importante en relación con el significado de la democracia la experiencia de Walter Liebman quien colaboró con el gobierno de los Estados Unidos en la propaganda en la primera guerra mundial fue la idea de mire la democracia realmente no significa nada si queremos tener una política responsable esa política debería quedar en manos de tecnócratas y un filósofo que se dedicó a muchos temas a la pedagogía a la filosofía y también a la teoría de la democracia John Dewey escribió un libro muy importante que se llama El público y sus problemas en el que le contestó a Liebman diciéndole mire necesitamos hacer más democrática a la democracia necesitamos gente anfibios culturales gente que sea experta en educación y que sea capaz de explicarle al ciudadano común y corriente cuáles son las implicaciones de la propuesta de la reforma que ha planteado la ministra de educación una señora que hasta hace poco era la presidenta de la cámara de comercio y que quiere convencernos de que educación con ánimo de lucro es la alternativa para extender el acceso entonces yo creo que sería muy importante que hiciéramos en este país una transición hacia dejar de ser tan tan filósofos de sillón y opinadores de todo a mí una vez me invitaron a un debate en la radio y me dijeron ¿y usted qué opina de las medidas que ha tomado el gobierno después del accidente aéreo de Aires en San Andrés? y yo dije pues yo de ese tema no sé nada ¿opine aquí al de al lado? sí porque yo iba invitado a hablar de otra cosa completamente diferente entonces es muy importante que uno no sea un opinador de todo pero también es muy importante justamente que uno deje de ocuparse tanto de Santa Fe Millonarios o el Tolima yo soy hincha del Tolima pero un hincha muy malo porque yo no creo que los problemas del deporte de Tolima sean mucho más importantes que los de la ley de educación y ese es yo creo que el tránsito que tenemos que dar yo no creo que ese tránsito se pueda dar si si operamos sobre la base de una compartiment yo no puedo pronunciar bien la palabra la customización a la que hizo referencia Carlos yo no creo que es bueno para la democracia que la la información se segmente yo creo que es bueno que haya temas públicos que nos involucren a todos pero también es nuestra responsabilidad pasar del rol de consumidores al rol de ciudadanos y pasar al rol de ciudadano significa asumir esa actitud a la que vos hiciste referencia que es la de enterarse formar una opinión y participar en un proceso y participar con la idea de que la opinión de uno no está escrita en piedra sino que escuchando a otros uno la puede refinar y reformular e incluso cambiar de posición yo tenía una pregunta creo que Daniel es el que la puede contestar más fácil hay algo que me llamó mucho la atención del 15M y es que primero en diferencia con los levantamientos en el norte de África están reivindicando unas cosas que son digamos más cercanas a nosotros porque no estábamos peleando por una democracia sino pues ya tenemos una democracia establecida digamos pero el levantamiento del 15M es un un levantamiento de profesionales digamos aquí como lo vimos fue gente profesional que está sin trabajo y eso para mí fue fundamental como en pensar el análisis porque es un punto muy importante y otra cosa que quería como que comentaras es como la la gente mayor los adultos mayores los ancianos se unieron como con tanta fuerza al 15M y a las diversas acampadas que tuvieron lugar en España no se unieron porque partieron fue muy transversal el movimiento desde el primer yo ayer tuve que escribir un artículo por una revista sobre el 15M y explicaba mi experiencia del 16M cuando el 15M por la noche todo empieza el tema de la acampada empieza porque 50 personas se quedan en la plaza del sol en Madrid a dormir y llega la policía a las 5 de la mañana e intenta expulsarlos de la plaza no se por qué pero los medios de comunicación masivos hacen caso de esta evacuación y salen en todos lados eso genera una bola de nieve en Twitter hay que ir a las plazas hay que recuperar las plazas y el 16 se encarga que va a haber una asamblea a las 9 de la noche yo a las 7 de la tarde me voy a la plaza Cataluña de Barcelona y me doy cuenta que ya hay como 300 personas allí y de forma espontánea se pusieron a hablar a hablar a hablar cada uno trajeron como como se dice megáfonos unos megáfonos de estos de manifestación de toda la vida vamos entonces se redistribuyeron por toda la plaza y gente de 60 años gente de 13 años gente de 20 empezaron a decir sus inquietudes entonces eso fue muy potente porque en una plaza pública hablar de problemas comunes yo no sé aquí me imagino que como allá es muy poco común y luego el tema de los profesionales exactamente hay mucha gente muy capacitada que está en el paro hoy en día en España entonces uno de los problemas que tenemos es que el gobierno no pregunta a la gente que trabaja en distintos campos cuáles son las políticas públicas que tiene que llevar a cabo para ayudar a esos terrenos yo puedo hablar del sector cultural entonces las políticas públicas que hay en España se construyen de alguna manera de espaldas al sector cultural no se consulta hay políticas culturales en Cataluña que se han hecho en contra de informes y de manifiestos que han hecho entidades asociaciones y colectivos de Barcelona que trabajan en la cultura entonces mucha de esta gente profesionales nos estamos uniendo en subcomisiones dentro de las asambleas precisamente para proponer informes para plantear líneas estratégicas de acción y intentar con el apoyo cada vez mayor de más gente que en un medio o largo plazo esto pueda ser vinculante porque no sería más que fuera democrático entonces esta es la intención ahora mismo Buenas tardes soy Nancy Leiva vengo con un estudiante del Valle del Cauca del Parlamento Juvenil de Mercosur tengo una preocupación muy grande frente a la movilización de la masa crítica cuando el joven es crítico y es analítico y es reflexivo la escuela lo calla y cuando tiene la oportunidad de hablar en un blog o escribir en un espacio virtual así vivan en San Pedro de Urabá en Putumayo en Pueblo Nuevo donde no hay energía pero hay computadores ellos buscan la manera de ir a Belén de los Andaquíes y buscar un computador y escribir algo en su blog pero no hay quien los lea entonces de qué masa crítica estamos hablando cuando los jóvenes hablan no los leen ellos tienen un espacio que se llama Lo que los jóvenes queremos y llevamos tres meses con ese espacio y hay 36 seguidores y como 2.700 personas que visitan que los visitan más de España y de otros países que de Colombia entonces mi pregunta va enfocada a a qué hacer yo soy twittera por primera vez aprendí aquí en el campus estoy aprendiendo no tenía twitter y creo que la experiencia de que un joven salga de su pueblo que nunca había montado en avión se vaya a Ford de Iguazú en Brasil a la cúpula social de Mercosur y vea que hay otros jóvenes como ellos con las mismas dificultades económicas creo que es un aprendizaje para la movilización pero esos espacios aquí en Colombia y agradezco mucho la intervención de la compañera que me lo voy a pegar un buen rato para que me enseñe cómo hacerlo y a ustedes también solicitarles bueno qué hacer para movilizar en la escuela el pensamiento crítico la participación y la democracia entonces no sé Daniel alguno de ustedes que me quiera decir qué hacemos dos ideas la primera es bueno yo soy agnóstico pero quiero hacer referencia a una frase del evangelio y es no eches tus perlas a los puercos yo no creo eso yo creo más bien en la idea del evangelio apócrifo de Jorge Luis Borges echa tus perlas a los puercos lo importante es dar esa es la primera cosa cuando yo saqué mi blog y todavía me obsesiona cuántas personas leen el blog si yo hubiera obsesionado con eso quizá ya habría dejado de escribir entonces no hay no hay razón para dejar de escribir si uno siente que tiene algo que decir si no tiene nada que decir mejor que decir callado pero si uno tiene algo que decir hágalo escríbalo la segunda cosa después del horror de la segunda guerra mundial un psicólogo Solomon Hatch hizo un gran un experimento muy interesante acerca de conformidad social entonces él le pedía a varias personas que compararan trozos de papel de distinto tamaño lo sustancial del experimento era que nueve personas antes del sujeto del experimento daban su opinión entonces miraban los trozos de papel de distinto tamaño y decían son iguales de igual tamaño y le llegaba el turno a uno y uno decía yo como voy a quedar aquí delante de nueve personas que ya han dicho que estos dos trozos de papel son de diferente tamaño que hago y entonces alguna gente entraba en dilemas emocionales las dos terceras partes de los sujetos de ese experimento decían que los trozos de papel eran en efecto de igual tamaño en una entrevista posterior les preguntaban ¿y usted por qué dijo eso? es que usted tiene problemas de visión no, es que no quería usted el problema no, es incómodo ¿me entiende? no, uno tiene que superar la incomodidad y tener coraje y decir aunque nadie me escucha aunque no me pongan atención si esto es indigno pues me tengo que quedar aquí en la plaza hasta el día de mañana y los días que sean y así es como se ha mantenido el movimiento del que habla Daniel a mí me tomó cinco años que leyeran algo que había escrito en la libreta de apuntes es una cuestión de tiempo de persistencia y de terquedad y me emocioné mucho la primera vez que alguien me comentó un lector yo creo que y no estoy en San Pedro de Urabá estoy en Bogotá Colombia así que lo único que les recomiendo es paciencia perseverancia y constancia y si les sirve mándenmelo hasta la libreta que yo lo publico yo creo que una de las desventajas pero eso no es culpa del medio es culpa de uno que tiene es el tema de los seguidores de cuánta gente te lee eso suele emborrachar a la gente y suele generar claro no y a todos a todos a todo el mundo desilusiona porque porque digamos antes yo escribía no sé si escribía algo hacía una caricatura o hacía un cortometraje yo no estaba cada escena mostrándose a la gente a ver que tanta gente la estaba viendo yo terminaba la pieza y la ponía a rodar y ahí sí a la suerte de la pieza hoy el problema es que todo lo que escribimos subí y bajé subí y bajé gané y perdí followers entonces empieza a ver como un y qué empieza a pasar que el ego pues el sentimiento de popularidad empieza a ponerse enfrente de la idea de comunicar y creo que a la larga uno sí tiene que tener sobre todo también para cuidarse uno es que uno a la larga es lo que está comunicando que el día que llegue Ricardo a publicarte en su blog que es más leído que el de uno o el día que llegue alguien a decirnos bueno ustedes que tienen es mejor tener algo que no tener nada ¿cierto? entonces pero pues digamos ese sentimiento de que no me lee nadie eso yo creo que lo tiene toda la gente que tiene un blog en algún momento lo tiene excepto que sea un blog de un medio grande que comienza de una vez con tantos followers pero es seguir y yo la otra cosa pensaría es innovar un poco es decir si hay y eso es lo que hemos tratado de hacer nosotros si hay no sé cuantos mil blogs hablando de política o de humor ¿qué podemos hacer nosotros con lo que nos hace únicos que haga único ese blog a ver si por lo menos llama la atención entre tanta cosa ¿no? entonces yo creo que eso es doble trabajo pero a la larga puede dar un poco más de réditos digo me parece que esta esta característica es muy importante lo que hace este blog único porque vivimos un momento de la red que es muy interesante que los blogs dejaron de ser simplemente un diario de las personas porque las personas que quieren hacer diarios están haciendo eso en las redes sociales entonces las personas que creaban blogs solamente para decir hoy yo he despertado y tomé un desayuno y después fui a marchar para la escuela esas personas están haciendo eso en sus redes sociales en Facebook o que sea entonces es curioso perceber que muchas personas hablan de que las redes sociales eclipsaron los blogs eso es una tontería completa porque los blogs se cambiaron y cambiaron para una cuestión que tal vez sea muy más interesante para lo que usted los chicos están haciendo que los blogs se tornen cada vez más formadores de opinión los blogs cada vez más se tornen un espacio para que la persona que vive una realidad que es única pueda comunicar esa realidad no es la realidad que es comunicable que es interesante solamente para sus amigos porque eso usted está haciendo en redes sociales eso tú haces en Facebook entonces gustaría también de repetir los comentarios de los otros colegas sobre la persistencia y buscar lo que hace ese blog ser único y persistir en esta comunicación eso es lo más importante y no quedarse ilusionada con la cuestión de la popularidad número de seguidores número de lectores si tiene un lector que va a llevar esto a serio y que puede de eso crear una movilización crear una nueva idea es mucho mejor que tener un número muy largo de personas que van solamente pasar por la página leer muy rápidamente y hacer otra cosa como es típico de la internet entonces eso es como un pequeño consejo buenas noches bueno para reflexionar digamos lo que se vive en estos tiempos es que pues digamos es algo que nunca por lo cual nunca ha pasado la humanidad antes por ejemplo en el caso de ya por ejemplo una persona con el solo hecho de digamos publicar lo que le pasó en su vida y decir por ejemplo a cinco cuadras de aquí en la 26 pasaron los cinco jinetes del apocalipsis Samuel, Iván y los tres primos Nule pues ya eso ya digamos que genera mucho ya genera pues digamos un movimiento ya empiezan ya empieza a mover masas ya empieza digamos a generar cambios porque pues eso anteriormente solamente se tenían a los medios de comunicación alternativos por ejemplo antes aún hoy en día hacer dibujos animados en Colombia es digamos casi una utopía porque no se pueden hacer dibujos no se pueden hacer aparte de que sea digamos con un contenido educativo o con un contenido digamos muy ajustado pues no se puede hacer pero digamos que los costos se redujeron y ahora pues prácticamente todo el mundo lo puede hacer y pues digamos con respecto a la parte de digamos con el G8 algo que me preocupa es por ejemplo Sarkozy en pleno ambiente de las revoluciones que se dieron en África dijo los gobiernos son los únicos representantes de los pueblos y por ejemplo otra cosa también de lo que se maneja de la doble moral en las sociedades occidentales es por ejemplo decimos bueno están bien las revoluciones en África nosotros garantizamos la libertad de expresión pero por ejemplo digamos tenemos digamos endiosados digamos Estados Unidos Europa son digamos países civilizados son digamos perdón regiones digamos lo más civilizado lo más como con altos niveles de vida pero por ejemplo vemos en Francia se tiene el Jadopi se tiene por ejemplo que ya no se puede decir la palabra Twitter o Facebook y que por ejemplo Sarkozy quiera decir bueno vamos a conquistar internet se quiera conquistar internet y se quiera digamos por ejemplo lo que pasó un caso que pasó en España si no estoy mal con la frikipedia y con eso que es una digamos una wiki era una eso era una wiki humor que hicieron un artículo parodiando a las Gae hubo un problema legal hicieron cerrar la wikipedia la digo la frikipedia y pues digamos a pesar de que se dice bueno hay libertad de expresión pero digamos no opine esto no es delito que usted opine esto opine esto opine esto pero se dice digamos en occidente no es que somos libres por ejemplo en Estados Unidos se dice libertad y libertad y libertad pero digamos tienen lo de la DMCA entonces digamos como esa coherencia de los esa coherencia entre lo que se habla y lo que se hace o lo que hay una gran diferencia que hay entre los movimientos en Túnez y en Egipto por un lado y la ola de protesta que en España en Grecia y en otras partes en Europa está poniendo en cuestión las estructuras políticas y económicas tradicionales es la siguiente es mucho más fácil lograr objetivos políticos para un movimiento no violento es mucho más fácil lograr objetivos que están claramente delimitados como por ejemplo tumbar una dictadura eso es mucho más fácil de hacer que transformar una estructura existente yo no creo que el régimen que tenemos sea una democracia democracia es el gobierno del pueblo para el pueblo y por el pueblo tenemos un régimen representativo que eso en el siglo XIX no lo llamaban democracia lo llamaban república con el tiempo le fueron cambiando el nombre pero pues esto es como más bien la democracia realmente existente pero más bien es una plutocracia o como un filósofo italiano lo llama un bonapartismo soft porque es soft hasta que la gente se pone seria con el ejercicio de sus libertades en ese momento si se pone es un bonapartismo bastante duro entonces eso es lo que tenemos y cambiarlo requiere de mucha tenacidad y también de muchísima imaginación entonces para resumir es mucho más fácil concentrar a un movimiento no violento en una transformación muy básica como el paso de la dictadura a la democracia pero es mucho más difícil propender por una transformación mucho más profunda como la tarea que se han puesto los movimientos en Europa a Daniel quisiera preguntarle lo siguiente todos sabemos de la continuidad de la muy valiosa continuidad del 15M pero siento que el poder de obviar o de ignorar que tiene el gobierno español o los gobiernos locales en España ha hecho que siento una impotencia yo no sé desde acá desde Colombia con los cables que llegan la sensación es hay como una gran impotencia están hablando se están organizando la intención no es de violencia y no es llegar a los niveles a los que llegaron los países africanos pero pero aún así hay un mutismo por parte del gobierno al respecto incluso durante las elecciones los candidatos varios no se manifestaron no se expresaron era muy difícil ver que en sus cuentas de Twitter o en sus perfiles en Facebook dijeran algo al respecto ¿cómo va a evolucionar este movimiento? ¿será que el mutismo va a acabar o qué va a suceder? Bueno sí que se posicionaron sí que hablaron de hecho Zapatero el presidente del gobierno lo primero que dijo fue una sinvergonzada fue si yo tuviera 15 años también estaría allí luego el presidente de la Generalitat la Generalitat es el gobierno regional de Cataluña que es de donde vengo yo dijo es posible que tengamos una democracia incompleta pero frente a la frente a esta democracia incompleta yo me quedo con esta democracia incompleta que es mucho mejor que el caos y la violencia de los indignados entonces lo han intentado opinar bien para ganar votos mal para ganar votos también pero da igual porque esto se está construyendo al margen y ni siquiera se espera nada de ellos es parte de lo que lo que lo hace fuerte no se espera nada de ellos porque son muchos años ya de experiencia de que no hemos conseguido prácticamente nada cuando hemos intentado participar en muchas de las estructuras que nos han formalmente permitido participar luego cuando se ha legislado no se ha conseguido nada entonces lo interesante del 15M en parte es que se está construyendo desde fuera y tiene mucha fuerza social bueno lamento mucho ser agua fiestas pero Captain Crunch y tenemos que cerrar muchísimas gracias a todos por haber venido y bueno estoy segura de que ellos seguirán por ahí así que abórdenlos y acaben con ellos muchas gracias por estar acá abórdenlos 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 Gracias.